¡Adiós! Y, híjole, o sea, esas cosas, pues, sí te quedan, pues, en el alma, pero, pues, desde que vas llegando, vas viendo, pues, ya sabes, ¿no?, que te están vigilando, ves letreros, ves señas, ¿no?, pues, que tal lugar fue gracias a la cooperación del cartelano, pasa y te mienta la madre, ¿por qué? Porque eres policía, no saben si eres bueno, si eres malo, si te avientan piedras, o una vez íbamos patrullando en las bicicletas y disparamos al aire, o sea, entre el tercero y el quinto piso, le caían dos pisos encima, estaba aplastado con su tía abajo muerto y su tío arriba muerto, y me tocó trabajar en ese tema, que fue un tema impresionante, nunca había visto tantos muertos en un solo lugar. Sí, fueron como 40, ¿no?, nada más. No, 40, 40. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, La Cara Oculta. Hoy me siento y me encuentro muy emocionado porque tengo una persona que tiene años y años, más de 30 años de servicio, en lo que es el servicio público. Estuvo en bomberos de Guadalajara, en bomberos aquí en Guadalajara, la policía de Guadalajara, también estuvo como paramédico, voluntario de la Cruz Roja. Ha tenido muchísimo, muchísimo tiempo como servidor público y tiene muy buenas historias, créanme que tiene muy buenas historias que contarnos. Pero sin más, vamos a presentar a mi comandante Santana. ¿Cómo se encuentra mi comando? Bien, gracias a Dios aquí, acompañándote y dándote las gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por haber aceptado y también muchas gracias a mi comandante José Luis, de bomberos de Guadalajara, que hizo posible esta plática. Recuerdo que me dijo, hey, debería de entrevistar un camarada, así, así. No, yo estaba así alucinado, viendo, escuchando todo lo que mi comandante José Luis tenía para contarme. Y dije, si esto me lo está contando mi comandante José Luis, va a ser mejor si me lo cuenta él, porque solo usted sabe esos detalles que terminan haciendo, embelleciendo o enriqueciendo una plática. Sí, claro. Comandante, pues para ir iniciando, ya di como una breve introducción de usted, pero me gustaría que se presentara con toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, depende si lo están haciendo en alguna plataforma de escucha. ¿Quién es el comandante Santana? Bien, pues yo soy Miguel Ángel Santana Morales, soy paramédico. Entré yo en la transición de los 14 a los 15 años en la Cruz Roja. A los 18 me fui a bomberos. Un poquito más adelante hice una pausa pequeña técnica ahí en la policía de Guadalajara, tres años y medio. Y me regresé a bomberos donde terminé mis funciones como servidor público después de 30 años de servicio. El año pasado me jubilé y pues ahorita me retorné de nuevo en la Cruz Roja en el servicio de voluntariado y pues la verdad estoy muy contento. No, he sido afortunado. O sea, todos han ido encaminados al tema de la seguridad, la ayuda hacia la ciudadanía, pero ¿su pasión es la atención prehospitalaria? Atención prehospitalaria y rescates. Me especialicé en rescates, hice de todo tipo, desde aéreos, encuerdas, urbanos, espacios confinados, estructuras colapsadas y la verdad pues todavía me siento con ganas, me siento todavía con entusiasmo de seguir aportando a la ciudadanía en otra trinchera. Ya ha solventado el tema económico, pues por supuesto que le doy al 100 al voluntariado y pues a guiar a los chavos, ¿no? Que de repente no hayan una guía, no hayan un tutor ahí de quien afianzarse y seguirlo. Y pues yo trato de ser responsablemente de esa parte, ¿no? Entonces, ¿usted inicia con esta pasión de la atención prehospitalaria y es con el tiempo encuentra el tema del rescate? ¿En qué momento? Imagino que es en Guadalajara o en qué momento. Sí, no, mira, yo entré, te decía, por ahí de los 15 años, poquito antes de los 15 años a la Cruz Roja, en un área que se llama Juventud y ahí pues era llevar temas altruistas, temas de acompañamiento, servicio social, en albergues, en estancias, reforestando de repente, haciendo pues esas cosas que son de apoyo a la gente. Pero de repente no sentía como que me llenaba, yo quería hacer algo más, yo veía a la gente que estaban, los de socorros que eran los que estaban en ambulancias y la verdad se me hacía bien padre, pues, esa estoicidad con la que se subían, bajaban, traían los heridos y de repente, pues, me entró esas ganas, ¿no? A los 17 años, por ahí alguien me hizo un paro. Cuando se podía. Cuando se podía, este, clandestamente diríamos a entrar a la escuela de paramedicina, la de técnico en urgencias médicas. ¿Tiene que ser mayor de edad? Sí, tiene que ser mayor de edad, pero, pues, yo la verdad les rogué, les supliqué, me comprometí en aquel entonces el encargado y, este, me metió a la escuela y afortunadamente un año después, pues, me graduó. Coincide con que ya soy mayor de edad para ese entonces, yo trabajaba en la cabina desde los 18 a los 18 y medio, en la cabina de la Cruz Roja, este, y, pues, la verdad, si me pagaban en ese entonces, pues, teníamos carencias, mi padre no estaba con nosotros y, pues, estaba mi mamá sola. Y me pagaban 300 pesos y yo decía, ay, pues, esto está medio complicado, ¿no? Y me doy cuenta de los bomberos, en realidad los bomberos yo no los tomaba en cuenta, me doy cuenta de su existencia, de lo que hacían y, este, y, pues, se me hizo muy padre, ¿no? Bueno, aparte de que pagaban más, ya entrando ahí, ganaba 714 pesos. Quincenales. Sí, no, y se me hacía ya un mundo, la verdad, pude ayudar muchas cosas en mi familia y, este, y, pues, yo, para cuando yo llego a bomberos, pues, yo ya había hecho rescates, yo ya había hecho atenciones prehospitalarias, yo ya había ido incendios, yo había utilizado el equipo de rescate, entonces, pues, llego a bomberos y, pues, ahí tenían una forma muy estricta, un tanto paramilitar. Porque ellos vienen a partir de, pues, de un grupo de policías que se separa del gobierno del estado para hacer funciones y con un tema ahí de la defensa civil que por el tema de Segunda Guerra Mundial. Entonces, era como paramilitar y, pues, hubo un choque para mí, ¿no? Porque esa disciplina, pues, pues, era bastante estricta para mí. La diferencia de haber estado en la Cruz Roja. O sea, que sí tenemos instrucción militar y todo, pero ya con esa gallardía o con esa, ser tan estrictos de levantarse, el toque de Diana, silencio, rancho, todo, o sea, tal cual, sí, los toques militares, pues, nos los aprendíamos y hacemos marchas. Por ejemplo, la instrucción militar antes del desfile del 16 de septiembre, dos, tres meses antes, dos horas diarias, con todas las marchas, la dragona, todo, o sea, era un tema bien complejo. Pero, pues, yo tenía dos temas. La primera, pues, es de que tenía mucha necesidad económica y la segunda que se me hacía muy padre. Aquí le voy a hacer una pequeña pausa. Ahorita retomamos lo de bomberos, porque me comenta que estuvo en el peor trabajo trabajando como Cruz Roja inicialmente, que fue cabinero. Y digo, el peor trabajo porque estás comiéndote las uñas, porque nada más estás escuchando los servicios y estás con la preocupación de que no sabes qué está pasando. Por eso digo, es de los peores trabajos porque estás con esa incertidumbre todo el tiempo. Le comento porque cuando yo hacía funciones ya de escolte de un político, pues, siempre tenía que tener mi radio por cualquier situación, pues, pedir el apoyo, el 11, diríamos, por acá. Y de repente conflictos en el lugar donde nosotros trabajamos, que un enfrentamiento o algo, y nada más estás así como, y que hay heridos y compañeros. Y luego, todo por 94, usted saque por celular y dices, no te das cuenta. No te das cuenta. Es muy genuina esa preocupación. Y digo, qué difícil la chamba, la labor de un cabinero, porque todo el tiempo está con el Cristo en la boca, porque al final de cuentas son sus compañeros. Pero, ¿en qué momento pasa de cabina a empezar a sellar esos rescates, a hacer evacuaciones y todo lo consiguiente? ¿En qué momento aprendes a hacer todo eso? Eso ya era en simultáneo. De hecho, desde antes de ser mayor de edad en juventud, ya nos abrieron la posibilidad de los que éramos, por lo menos físicamente ya aptos, de hacer servicios, este, por ahí de los 16 y medio, 17, este, en el área de juventud, era la guardia de los domingos. Entonces, todos los domingos eran puros juventinos, era un desastre, era un desmadre ahí. Les decían, nos decían los gremlin, porque éramos un desastre, puro desmadre toda la noche, estar ahí chacoteando. Pero sí atendemos los servicios correctamente. Ya tenemos formación en primeros auxilios, algunos ya estábamos en la escuela y todo eso. Entonces, este, pues ahí yo empecé a desarrollarme y, este, y se me hacía bien padre. Yo, yo alucinaba. Igual que bomberos, compraba una lámpara y ya me quería ir a servicio para usarla, para prenderla. Se explica, ¿no? Para ver qué tal, qué tal funciona la servicio. Ya me compraba unos guantes y ya me los ponía. Y ahí estaba todo el día con los guantes y iba al servicio y, pues. Entonces, este, lo que sí traté de hacerlo siempre es encauzar, pues, esa, esa energía. Porque es muy fácil de repente perderse o hacer cosas, pues, que no están correctas. Y, este, y, pues, sí, afortunadamente, pues, te digo, en base a la necesidad, porque también eso te frena mucho ahí. Usted termina llegando, entonces, a bomberos. Sí, este, ya tenía un compañero yo que trabajaba en bomberos y él me platicaba y me decía del suelo y todo. Y ya a mí, pues, empecé primero, oye, yo me quisiera subir a una ambulancia. Y ya cuando me subí, dije, pues, yo quiero hacer rescates. Y empecé a hacer rescates. Y después dije, ¿y que me pagaran por esto? Y ya, pues, me metí en la cabina y después a bomberos. Y, este, y así fue evolucionando. Siempre tuve esa, esa, pues, como necesidad de saber más, ¿no? ¿Cómo era el adiestramiento en aquel entonces, cuando usted entraba a bomberos en aquellos años? ¿Cómo era el adiestramiento inicial? Mira, antes, como una formación oficial no había como tal, este, lo que se hacía era dentro del término de las 24 horas, pues, había un, un horario específico para hacer las academias y otro para hacer las prácticas. Entonces, ahí fui desarrollando habilidades que reforzaron lo que yo ya venía sabiendo de rescate. Se puede decir que era como una academia interna. Interna, sí, es que la programaban los mismos oficiales o los sargentos o los cabos que estaban ahí de guardia. Este, la clase de día, pues, en general, el que, el que programaba todo eso y, este, y, pues, ya fui desarrollándome, pero sí salían de repente cursos aleatorios o academias o congresos o, y, pues, yo me apuntaba a todo, ¿no? La verdad siempre fui, oye, ¿qué quién quiere ir? Y yo, oye, ¿qué quién? Y yo, y yo, y siempre, sí. Sí, me acuerdo bastante un, un, un rescate que hubo por ahí con el helicóptero. Yo no sabía andar en helicóptero, no sabía nada de, ni de abordaje, ni de proximo, nada, absolutamente nada. Y, este, pues, ¿qué quién quiere ir? Y, pues, yo ya fui, y me subí en un helicóptero y, pues, ahí andábamos haciendo... Bien soñado. Rescate, no, pues, alucinado. Sí, pues, yo de morro y todo y, pues. ¿Y cómo fue ese primer rescate para usted, Gonte? Pues, soñado, la verdad. Digo, afortunadamente no me pasó nada, pero, pues, hay cosas que no sabía, que ahorita ya las sé, pues, pero que en ese entonces no. Aproximarse en el hábito, sabes que hay temas de seguridad, 45 grados por el frente, exactamente, bajar el... La cabeza. Así es, sí, pues, que son temas de seguridad y, pues, ahí la tripulación en la que me estaba guiando, este, ir al rescate, pues, de un... De unas personas que se los llevó la corriente aquí en la barranca y, pues, que fueron a dar hasta allá, hasta la presa de Santa Rosa. Allá para Matitán, para Tequila. ¿En aquel entonces el agua de la barranca todavía, ya estaba como hoy en día o todavía era...? Estaba contaminada, pero muchísimo menos. Tanto así que muchas veces nos metimos y no nos hacía daño. Ahorita se mete y le empiezan a hacer brazos. Sí, pues, franquea, sí. Con el pescadito de los Simpsons, ¿no? Con tres ojos. Sí, un ojo extra y así. Sí, la verdad, está un poco más contaminada, a pesar de que, pues, según eso se han hecho esfuerzos para habilitarla, rehabilitar el agua, pero, pues, es imposible. No siempre hay descargas clandestinas y, pues, ahí está. Y, aparte, ¿cuántos años tardaría en que la naturaleza, junto con la ayuda del hombre, pudiera limpiar tanto la tierra, las piedras? Pues, es muchísimo, porque, por ejemplo, el principal contaminante en esos temas son los metales pesados y, pues, queda ahí en el subsuelo, incluso del río y, no, pues, es muy complicado, la verdad. ¿Qué le gusta? ¿Más de 100 años? Por poner algún... Pues, a lo mejor, sí, ¿no? Soy ignorante en ese tema, pero yo me atrevería a decir que son bastantes, más que a lo mejor una vida humana pudiera alcanzar a ver el desenlace positivo de eso, ¿no? Ojalá un día, pero, la verdad, dudo mucho, ¿verdad? Creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes para poder empezar a descontaminar este río que, yo desde que me acuerdo, desde que era niño, ya estaba súper contaminado el río y, hoy en día, pues, es una tristeza. O sea, de hecho, hace como un mes, mes y medio, vino un amigo de Monterrey, un compadre, y me dice, oye, qué padre está ese río, y qué padre está la barranca, y vamos a meternos, y yo, no, compadre, no digas cosas, no digas, no digas, no sé, no es como el río Pilón, allá en Monterrey, de que viene a toda madre, y me dice, no, aquí te metes y te van a salir brazos y ojos, y, neta, le digo, si está muy... No, y ya los dos, los afluentes del verde y el, el Santiago, que se juntan ahí en la barranca, los dos ya están igual, los dos ya están igual de contaminados, y, te digo que muchas veces, de hecho, cuando estaba en juventud, te digo que era menor de edad, pues, hacíamos un campamento dedicado a René, que era un, un socorrista que hemos jugado ahí en, en el charco del Caimán, que es uno de los principales charcos más grandes en cuanto bajas, y vas así a la derecha, y nos metíamos a nadar sin problema. O sea, no había problema. No, 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 no había bastante fauna, había muchos peces, había muchos, íbamos a atarrayar, a pescar, y... Fíjese, no, hasta que dices atarrayar, tengo años que no me ibas a hacer atarraya, ¿no? Está bien padre eso. Está bien padre, ¿no? Y más cuando traes hambre. No, pues sí, pues íbamos sin nada, nomás con aceite. No, pues fíjate que a mí, a mí esta, estas historias de repente que usted cuenta de que se iban a atarrayar, se iban a nadar, pues es parte de esa camaradería que se va generando cuando trabajas en algo, pues, muy similar, ¿no? Por ejemplo, siendo policía, siendo bombero, paramédico, militar, creo que ahí encuentras cierta camaradería que en otros trabajos no vas a encontrar. Entonces, ¿ustedes hacían un campamento en memoria de este rescatista? Sí, en juventud cada año, no me recuerdo la fecha, pero hacíamos ese campamento y ya, por ejemplo, ya en bomberos, cuando era la temporada de vacaciones, sobre todo en la Semana Santa, toda la semana, nos íbamos en guardias a hacer relevos ahí australianos de 24 horas u otros de más o menos 10 horas, en los diferentes charcos, porque pues la gente va a bañarse, todavía ahorita va a bañarse, iban ahí, entonces, pero en aquel entonces iba muchísima gente, ¿no? Iban a acampar y todo, y poníamos un puesto ahí de atención prehospitalaria y de rescates en la parte de abajo cuando estaba el poblado de Arcediano y todo eso. Usted también le tocó todo ese rollo. Sí, conocí a todos. Y de hecho, hay ahorita un grupo, ya había antes un grupo mucho más grande de voluntarios, rescatistas, que eran oriundos de la parte baja de Arcediano y de la Junta, donde baja el malacate, es el de la Junta y el otro es el de Arcediano, donde estaba el puente que ya removieron, y pues nos lo llevamos bastante padre, ¿no? ¿Por qué se abandonó ese pueblo de Arcediano? ¿Cómo se llama? Sí, Arcediano y la Junta, porque acuérdate que iban a hacer la famosa presa, ese fue el motivo por el que movieron el Arcediano unos kilómetros río abajo, porque iban a hacer una compuerta y hacer toda una presa ahí, pero a fin de cuentas, pues nomás gastaron lana, y pues no se hizo nada. ¿Y quedó el pueblo de Arcediano? Compraron, pues ahí, había un bombero ahí, todavía está un bombero ahí, que su familia es de ahí, y pues, por decirte, el metro cuadrado a cinco mil, diez mil pesos, o sea, una cosa con tal de quitárselos, o con tal de correrlos. ¿En aquel entonces sí era mucho? No, muchísima lana. No, pues sí, hasta ahorita. Sí, pues sí, hasta ahorita. Pero ahorita sigue siendo un lano, ¿no? Pues ahorita el metro cuadrado de cualquier cosa está, no sé, mil pesos, dos mil pesos, y a darles eso era porque, pues el gobierno quería, pues, forzarlos. ¿Pero sí se los pagó? Porque a veces les dicen, te lo doy y... No, sí, no, y luego, por ejemplo, lo que hicieron ahí, pues, algunas personas, me di cuenta yo, de que si un terreno era de alguien, pues subdividía los terrenos y ponía a sus hijos, y así es que a todos les dieron lana. Ok, ok, sí. Y ya no nomás te daban cinco mil por uno. No, pues ya era por, pues no sé si lo vendían por pieza o por metro cuadrado, no sé, pero pues ya era más lana para todos ahí. Y entonces, ¿a usted le toca ir junto con todas estas personas, como voluntarios, después trabajando en bomberos? Sí. ¿Le toca trabajar con toda esta gente? Sí, pues te digo que poníamos el puesto avanzado ahí, y salió un rescate en la madrugada, incluso ya estando abajo en Arcediano, en una casita que estaba al final del puente, y pues nos lanzábamos a donde fuera, pues a los diferentes, al... Estaba ahí este, el caimán, el espumoso, que son diferentes charcos que están ahí, o lagunitas que están abajo, y incluso en temporada regular había un rescate en la barranca, nosotros llegábamos ahí, nos poníamos en contacto con ellos, y ellos eran los guías, porque ellos se sabían en la barranca totalmente. Me imagino que hoy en día usted ya se la sabe también totalmente. Sí, ya, pues la mayoría de esos tramos bastante bien, ¿no? Yo ahorita, bueno, ya estoy un poco más ancianillo. No ayude la... Me fallan las rodillas, pero sí, sí conocí bastante, tuve oportunidad de, de ambularla, pues desde aguas arriba, lo más arriba, el espumoso hasta, pues no sé, paso de Guadalupe y todavía mucho más allá abajo, que ya Zapopan y que es... en búsquedas de, de personas. Mucha gente desgraciadamente se los llevaba a la corriente en los sifones, en los colectores, en la misma barranca o así, y pues, pues de hecho, por ejemplo, ahorita están haciendo una búsqueda pendiente ahí en Zapopan. ¿Por qué? Una persona que se fue, una persona que se fue a un muchachito por ahí de 15 años, se lo llevó a la corriente en una colonia arriba de, en el, en la sección de Zapopan, y este, y pues, ahí en la barranca. Ahí es donde termina desembocando. Sí, sí, pero pues muy maltrechos, es muy maltratada a las personas, ya cuando se hallan ahí, desgraciadamente para empezar están sin vida, y pues muy maltratada a los cuerpos, y pues es un tema muy penoso, pues. ¿Usted le tocó hacer algún, me imagino que sí, pero una experiencia que nos pueda contar de algún rescate que lo haya marcado ahí en la barranca de Huentitán? Pues fíjate que sí hubo varios, uno de ellos, a lo mejor no tanto por lo trabajoso, sino por cómo, cómo lo vi, fíjate, este, me acuerdo que era un muchacho que se metió a ahogar al charco, estaba su familia allá acampando, se metió a nadar y se ahogó, o sea, empezó a patalear y se empezó a hundir y todo, y de repente, pues su mamá se mete a auxiliarlo y también se ahoga. Ay, cabrón. Y ya este, pues recuperamos los cuerpos y los pusimos así juntos, y ya se cuenta que empezó la marea, pues, el movimiento del agua, y se acomodaron juntos y la mamá terminó con el brazo encima del muchacho, flotando así, o sea, flotan esos porque pues la parte de los pulmones que todavía tienen aire, los obliga a mantenerse a boca abajo, entonces nomás se vean las espaldas, y la mamá terminó abrazada al muchacho así. Y, híjole, o sea, esas cosas, pues sí te quedan, pues, en el alma. Ahorita que habla de este tipo de eventos, ¿le tocó ver cosas paranormales ahí en la barranca? Porque más en la noche se pone... Fíjate que en la barranca no, me tocó en la ciudad, en la barranca, cuando yo estaba en la policía, y que estaba en entrenamiento, porque ahí sí pasamos un proceso de entrenamiento, los que estaban ahí de cuartel, que eran los que estaban en la policía de periférico, ellos mencionaban que se veían luces que entraban y salían. Ah, la barranca. Sí, que entraban y salían luces y que viajaban por la barranca, y en ese entonces no había drones, el drone es un poco más contemporáneo, sí, pero en ese tiempo, pues, no. O sea, algo estilo ovni, o...? Sí, pues, al menos técnicamente era un objeto volador no identificado, ya no, digamos, si era de origen extraterrestre o qué, pero, pues, las aeronaves, tú sabes que todas funcionan en base a un impulso que es por quema de combustible, entonces todos esos generan ruidos, o estelas, o llevan luces ahí de reconocimiento, y en la noche aparte, pues, no se puede. ¿Y cómo era que lo detectaban? Pues ellos simplemente estaban ahí viendo y decían que veían luces, que bajaban del cielo y se metían a la barranca, viajaban por lo largo de la barranca y que volvían a subir y... ¿Usted cree en todo ese fenómeno o...? Sí, fíjate que estoy muy abierto a esos temas, de repente no me termino de convencer, porque trato de ser muy centrado, muy escéptico, si veo algo trato de analizarlo, de no pensar, la primera, que eso es de origen paranormal, por decir algo, pero, pues, a veces las cosas como que no te dejan... ¿Ya te puedo ver algo así? Mira, un día fuimos, estamos en unas inundaciones ahí en... Me tocó mucho tiempo en la base 2, que es la que está ahí enfrente de tránsito, y yo estaba de tropa, estaba con mi función de paramédico, y fuimos a unas láminas que volaron y se caían unos cables de mediana tensión, se fue la luz en la colonia, estaba totalmente oscuro, y estábamos, pues, en el tema ahí de quitar la basura de las alcantarillas y las rejillas y todo ese tema, ¿no? Y haces cuenta que, pues, yo no sé por qué me separé del grupo, así estábamos todos, en realidad, y llegó una señora así muy seria y me dice, oye, joven, este, pues, quisiera ver si me... ¿Vienes a revisar mi casa porque hay una fuga de agua? Y yo, ah, no sé, señora, sí, y ya fui con mi teniente, y mi teniente, pues, pues, permiso para ir con una señora, que así ya le expliqué, ya... Pues, no, pues, sí, pero, güey, vete rápido, porque, pues, no, jugamos aquí, ah, no, sí, sin problema, ya. O sea, me fui con la señora y ya llegan las señoras de cuenta que aquí, como en la puerta, abre la puerta ella y se pone pegada así a la pared de aquí y me dice, mira, pásate por allá adentro, sube esas escaleras y allá arriba está la fuga. Y así, o sea, como ahorita estamos platicando bien normal, o sea, sin problemas y todo, te digo que... Me he ido de campamento solo a la sierra, entonces no me dan tema andar solo ni así. Y en cuanto cruzo el umbral de la puerta, mira, a temblar. A temblar, a temblar, y me dio pánico, me dio, sí, cosa de... A temblar, no paré de temblar, y me dieron ganas de llorar, y, pero feo, o sea, ¿das de cuenta algo? Pues, jamás en la vida me volvió a pasar, ni me pasó antes. Y yo me escondí atrás de la barda, pero la señora no se metió. Después pensando, dije, bueno, ¿por qué no se metió? Pues, y es su casa, ¿no? Sí, claro. Entonces, me meto yo, y a mí este tonto, dije, no, pues... Pero la casa sí estaba, sí había... Era una casa de dos niveles, sí se habían muebles y todo, pero, pues estaba bien oscura, pero afuera también estaba oscuro. O sea, no, no hay motivo yo para haber sentido eso, y te digo que, pues, era incomprensible, y ya en cuanto pude, me salí, ¿sabes qué señora? No hay fuga, y me fui casi corriendo, volteé a verla, así, y ella, ¿no crees que me dijo, oye, espérate, que mira, que... ¿Qué pudiera haber encontrado donde ella me decía? No lo sé. Me quedé con esa incógnita siempre. ¿Y nunca lo pensaste de después volver a ir? No, fíjate que no. No se me afuga. A lo mejor estaba por ahí la doñita ya desmorida. Pero... Sí lo pensé, pero te digo que se me hizo raro, ni me intentó detener, ni me dijo, oye, pero ¿qué pasó? ¿La arreglaste eso? Es más, ya no me dijo nada. En cuanto salí, me fui rápido, rápido, volteé a verla, así, y me seguí yendo, yendo, yendo. ¿Y ya te seguía observando? Me seguía observando, pero yo con pánico, o sea, con pánico, con terror, me dio, te digo que en cuanto crucé el umbral de estar bien, así como relax, pasé y no, hombre, empecé, ay, casi querer llorar, es una cosa que no, jamás me lo pude... Imagínese como antes que le hubiera dejado oro ahí. No quise ir por él. No, ya me hubiera jubilado desde antes. No, ya se hubiera jubilado. Pero sí, una experiencia así paranormal que usted haya vivido, que diga, a la madre, pues esto no le encuentro explicación. Mira, otro día estaba yo de guardia, estaba vigilando la puerta, estaba yo de guardia en la noche. ¿De policía o de bombero? No, de bombero, estaba en el cuartel central que está ahí en base 1. Déjate, platico algo que pudiera tener relación. Antes de que existiera el servicio médico forense, con el servicio de traslado de cadáveres, ya lo tenía como las autopsias y todo ese tema. Si la Cruz Roja, bomberos o cualquier unidad iba por un muerto, pues ellos lo resguardaban en el muerto de instalación en donde pudieran. A lo mejor era incorrecto, antigénico, lo que me pudieran decir, pero pues así era la cosa. Y eran otros años. Sí, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, te digo que nos tocaban todos los, las guardias de los juventinos los domingos, entonces los muertos desde el sábado se juntaban hasta el domingo, y el domingo en la mañana, pues nuestro, no sé, nuestra morbo a lo mejor de chiquillos y nuestro entusiasmo tal vez, era llevar todos los muertos al CEMEFO, los subíamos todos acomodados en una ambulancia, y nos los llevábamos al CEMEFO y pues ahí entregábamos todos. Y ya el ministerio y ya, pues se hacía cargo de hacer todo este tema, de triangular la información. Entonces podíamos llevar 20, 30 muertos del fin de semana y ya, pues nunca tampoco, a excepción de mi primera muerte, que sí me dio mucho miedo. Ya los demás, en realidad, pues era un tema yo de ayuda, de tratar de solventar una necesidad que tienen esos mismos muertos, a lo mejor para trascender o su familia o el mismo servicio, como sea, ¿no? Entonces los bomberos llegaron a hacer también eso. Entonces, en las bases de los bomberos, también iban a un rescate o algo, no llegaba ninguna ambulancia, entonces lo que hacían era resguardo del cadáver, y en cuanto podían, pues ya iban y lo entregaban. Entonces, sí se llegó a saber que hubo bases de bomberos en donde llegaron a haber muertos. Entonces, en esa base, el cuartel central es desde el 44 esa. Wow, desde la segunda guerra mundial. Esa, precisamente fue creada y los bomberos fueron equipados, sobremanera por el tema de la segunda, a través de la defensa civil. Entonces, este, yo estaba de guardia, te digo, y una de las cortinas, las bajamos así con puchones nomás, no servía. Y en ese, entonces, estábamos recibiendo una ayuda como centro de acopio por algún tema de desastre. No me acuerdo bien, no me acuerdo si eran unas nevadas o unas heladas en la Huastaca Potosina, no me acuerdo. Y había muchas cosas, entonces, pues teníamos la orden de ir a vigilar, pues, que no se fuera a brincar alguien por atrás a robarse las cosas, pero yo tenía el pendiente de la cortina. Entonces, pues me voy en ese rato, veo atrás, no hay nada, y me voy regresando. Y estaban dos motobombas acomodadas así de frente, como para salir a la emergencia. Y claramente yo vi, entre la reja, entre la cortina ya adentro, y la defensa, claramente vi una persona con pantalón de pana café y una chamarra como de solapa verde, pero también de pana. Y los que sabemos cómo es la pana, pues son rayas. Entonces, yo para que haya visto la pana y en un entorno oscuro, pues claramente la vi, le vi la forma de persona, pero no le vi la cara. O sea, todo le vi o menos. Todo le vi, todo le vi. Pero se veía blanco, oscuro, ¿cómo? Sí, si ahorita me quiero acortar, borroso. Entonces, ese es el tema por lo cual a mí me causa conflicto. Entonces, yo lo vi claramente que se metía, entonces yo dije, ya se me metió alguien. O sea, nunca pensé un fantasma, ¿no? Y tampoco le vi los pies ahorita que lo estoy pensando, porque claro, también hace cuenta que lo vi entre los dos vehículos, en el pasillo que se forma, al estacionar los vehículos, pero pasaba entre la defensa y la reja, pues que bajamos, ¿no? La cortina. Entonces, lo que hago yo es meterme por el otro lado para tratar de interceptarlo, y pues no lo encuentro. Y me asomo por debajo de los vehículos, y pues no veo nada, y reviso nada, nada, y claramente lo vi que se metía. O sea, si yo le rodeaba el vehículo, estaba una pared, entonces no había manera de que me dijera, o sea, pues no es un gato que se mete un motor del vehículo, uno que se sube, no se puede. Usted se hubiera dado cuenta. Sí, claro. ¿Y en ese momento qué pensaste? Pues me dio miedo. En ese momento sí pensé que era algo que no podía explicar, y lo que hice, como estaba en ese entonces la cabina pegada del otro lado de la cortina, que no servía, pero pues los radioparados ya ves que pues se avientan ahí un coyotito, pues están ahí. Un coyotito, el coyotito. Pues ya voy y me siento ahí como si nada, prendo la luz, y ¿qué pasó, güey? No, pues no, nada, nomás quería aquí acompañarte, y así como, estoy dormido, güey. Pero no le dije. No, pues nada. Pero imagínese que sí se hubiera metido a alguien, que estamos hablando que será casi imposible, pero uno fue así como, güey. No, mira, hay cosas, por ejemplo, que uno, digo, si tú quieres decir que no, pues es no. Pero en ese momento yo estoy 100% seguro de que si algo se metió, desapareció. Dice que yo no soy escéptico en todo el tema paranormal. Lo fui en algún momento, pero hasta que no lo vi, o sea, no, con mis propios ojos no vi nada, y viví esa situación o esa experiencia. Vi la historia, creo que fue de que estabas de guardia en algún lugar, y que... En la prisión militar. Sí, esa historia está increíble, ¿no? Sí, de ahí fue cuando dije, este pedo sí existe, ya... Mira, hay otra, por ejemplo, en donde... Esa te digo que yo la viví, entonces... Hay otra, donde, por ejemplo, en la Cruz Roja, que todavía estaba yo de voluntario, no había muchas delegaciones todavía, y en ese entonces había un choque, no me acuerdo si era de Valle de Guadalupe, hacia Guadalajara, entonces las de la delegación de por allá, no me acuerdo si era la de Valle o de cualquier otra, se traen directamente un muerto de un... Era un chofer de un tráiler que se carbonizó, se chocó y se quemó, y el muerto estaba carbonizado y traía un rosario de cuentas de plástico. Y yo dije, oye, ¿qué onda y por qué le pusimos? No, es que no se lo pusimos, nomás lo bajamos y así era. Oye, pero no manches, ¿cómo no se quemó? No hay explicación. No hay explicación. Oye, pero una señora le dice, no manches, ¿cómo una señora estamos en la carretera? Pues podría ser... Ah, perdón, perdón. Sí, y o sea, y como de por ejemplo alguien, pues alguien, igual puedes pasar con tu vehículo y a lo mejor, pero ¿quién le va a poner ahí un muerto? Menos carbonizado, pues. Sí, que genera más impresión, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y los que hemos estado cerca de así un muerto de carbonizado, pues es impactante, o sea, no es... Pues a lo mejor se lo pones a un lado, no sé, le avientas una oración o así. Pero eso es algo que también yo nunca me pude explicar, o sea, ¿cómo? Sí, porque... Porque como usted dice, el ver a una persona carbonizada genera muchísima impresión, aún cuando te dedicas y ya es muy constante que los veas, siempre te termina generando esa impresión de madre. Sí, y luego, por ejemplo, hay una historia que, pues a mí ahorita se me hace gracioso en ese entonces, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque pues siempre toda esa gente y sus familiares, pues, sufrieron, ¿no? Pero, por ejemplo, un día fuimos a una volcadura donde se volca un carro y fíjate, eran unos muchachos que salen de fiesta y por allá se encuentran en la cuadra otra persona, y lo suben, se voltean a la siguiente cuadra, se salen los primeros y el otro se queda ahí muerto. Y, pues, a mí me tocó sacarlo y, pues, yo me acerco y con todo respeto lo digo, me olió tan rico a carne asada que me dieron ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Porque se antojó? Pues, porque olió rico, o sea, digo, a la hora que se quema la gente, pues, eso es carne, o sea, como a lo mejor como cualquier animal, ¿no? Que se guise, entonces, pero yo estaba, digo, mi mente estaba con que, pues, es una persona y todo eso, pero olía así, y me dieron ganas de vomitar, cosa que tampoco, pues, nunca me pasó antes ni nunca me pasó después. Sí, porque recuerdo, y luego vomitar delante de los compañeros, ¿no? Que empiezan como la carrera. La verdad, no me da vergüenza eso, o en ese entonces no pensé en eso, pero sí dije, ¿cómo, o sea, cómo puede ser posible? Es un choque ahí de pensamientos, ¿no? Es que digo, porque de repente pasa, ¿no? Que todos somos machos alfa y no queremos quedar mal con los compañeros. Sí, no. Recuerdo una vez en Tamaulipas, este, encontramos un cuerpo así como en un tipo, como en un Hawái, ¿no? Como en un tipo charco, y estaba la mitad del cuerpo por fuera, y la mitad estaba dentro del agua, pero el agua estaba así, pues, toda sucia, no se veía, pues, este, absolutamente nada. Entonces, un amigo, bueno, nosotros llegamos, hicimos el acordonamiento hasta que llegaron los del forense, y recuerdo que mi sergento le dice a uno de los compañeros, ayúdalos, ayúdalos a sacar el cuerpo, y ahí va, ¿no? Mi compañero a hacerles el paro a los del forense, y lo agarra al muerto, lo agarra de, por aquí, por la parte de las axilas, y en el momento que lo jala, para poder arrastrar el cuerpo, pues, sorpresa, o sea, sí, ya hablé a Feo, porque ya tenía días muerto, esta persona, pero en el momento en el que lo jala, se le abre el estómago, se desprende, se sale ese pedo, y mi compañero, todo fue en el momento, lo ve, y empieza a vomitar todo el cuerpo, y todos los del forense, no, ¿qué hiciste? Ya contaminaste el cuerpo, y el compañero, pues, vomitando ahí, todos riéndonos en el momento. Hay situaciones así, pues, muy complicadas, un día también en un servicio, en un rescate en helicóptero, nos bajan en la punta de un cerro, y de ahí, pues, bajamos, eran dos personas que también se los llevó, no, 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 simplemente hicimos el descenso ahí, en un patín lo pone, pues, en tierra, y ya nos bajamos, se va para resguardarse, porque, pues, ahí en la barranca, pues, es un tema muy peligroso ahorita, siempre ha sido, pero ahorita ya como que creció un poco más, pero había muchos plantillos ahí de vegetales verdes, y había mucha gente vigilando y todo, entonces, pues, por seguridad se iban, de hecho, bueno, al rato platicamos un tema por ahí, este, y nos bajamos, y llegamos, y estaba, pues, el niño que se, estábamos buscando, un adulto y un niño, en diferentes circunstancias se fueron a la barranca, y el muchachito ese estaba flotando así en, en el agua, y estaba agarrando como de un pellejito de una rama de un árbol que estaba ahí tirado, pero, pues, así como, como los pollos, cuando los ponen a asar así, pues, no tenía cabeza, no tenía vísceras abierto y todo, pues, pero siempre hay que tratar de recuperar lo más que se pueda, pues, para, pues, para darle certeza a la familia, repito, de que tengan ahí a alguien, sí, claro, recuperado, y, este, y, nos metimos a nadar, es una presa muy grande, y yo me acuerdo que había un charco grandote de aceite ahí de grasa de lo que estaba desprendiendo, y, pues, sí me da cosa, pero, pues, ¿qué hacemos? entonces, pues, lo agarré así como de, también de un pellejito para tratar de alabrir y que se me desprende, y yo por el ánimo de que no se me fuera, lo abrazo todo y me voy nadando y, pues, al rato todo lleno así, o sea, y, pues, es complicado a veces, esas son las partes que a veces la gente no ve, Sí, y luego la ajediondera que te dura tres, cuatro días. pues, te queda en la nariz, impregnado, pues, y luego a mi compañero le picaron las abejas y nomás los dos, dos, íbamos dos, porque era el cupo, el tapatí uno en aquel entonces, que nos prestaron, antes de yo entrar a la policía, que estaba todavía en bomberos, este, nada más tenía, pues, cuatro plazas, que era el piloto, la tripulación, y por los dos, entonces, ahorita mi cabeza anda ya en Tamaulipas, que dice de, pues, del olor y del desprendimiento de los, de la grasa, de los aceites que trae el cuerpo, y demás, recuerdo que una vez reventamos como un ejido, que es como, pues, es un lugar donde, pues, se va a ver que es el ejido, para que es el pedo, la explicación, Entonces, el detalle que en este punto estábamos pegados a, casi para Ciudad Victoria, había muchísimos ejidos que estaban ya abandonados, porque los setas arrasaron por ahí, entonces, esos güeyes brincaban de ejido en ejido, se la pasaban, nunca dormían en el mismo lugar, y era como ir a buscarlos, entonces, en una ocasión llegamos a un ejido, y a lo lejos, o sea, se vio una luz muy tenue, como si fuera una vela, y dijimos, ahí están esos güeyes, y ya, pues, nos acercamos, dejamos los vehículos a distancia, y nos fuimos haciendo como un envolvimiento, y rápidamente un perro empezó a ladrar, y nada, desde que íbamos entrando, dijimos, no, aquí hay un güey muerto, porque, pues, usted sabe que ahí el olor es, el olor es inconfundible, inconfundible, y el perro también no le había un cabo, entonces, entramos, y recuerdo que era una lucecita, así muy, como si fuera una lamparita, y estaba la persona ya, ya sin vida, acostada, pero brillaba, así parece que brillaba, como si tuviera diamantina, pero era por el reflejo que, de la luz, que golpeaba el cuerpo, pero había muy, estaba lleno, lleno de gusanos, lleno, entonces, se veía como un efecto, como si estuviera brillando, y, pues, ahí nos estuvimos varios días, en lo que llegaron los del forense, y todo, y, pues, ya sabe que se impregna el olor de, de, en la ropa, queda, sí, pues, ya de ahí nos fuimos, este, recuerdo que estábamos, pernotando acá para Nuevo Padilla, y llegamos al, al punto donde, donde dormíamos, y a los, ese mismo día, pero en la noche llegó el perro, el perro de, sí, el que, el que estaba ahí, pues, nos fue siguiendo por el olor, y no, era, era un pedo, como antes, porque, no lo podíamos agarrar, no lo podíamos correr, y tampoco lo podíamos bañar, porque el güey no se dejaba, pero trae una gede hondera, como antes, porque está bien impregnado. Fíjate que los perros, se revuelcan en, en ese tipo de olores, para enmascarar el suyo, es un tema ahí de, de instinto, que tienen los perros. Ok, ok. Si tú bañas un perro, va y se revuelca, porque se revuelca en la tierra, porque quiere eliminar, el olor que tiene, no es para secarse, es pues para eliminar, los olores del jabón, o de lo que le hayas, igual los caballos, todo este rollo. Sí, 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 pues van y, si huele a putrefacto, pues ningún perro ahí va a querer, arrimarse o algo. Exacto, y así, con ese cabrón de que, le aventábamos pies, vete güey, porque no podíamos correr, pero el olor era, bien feo, fuerte, o sea, para que la gente se dé una idea, a 10 metros, lo podíamos oler fuerte al perro, porque ese cabrón duró días con el, y fíjate por ejemplo, que será tal vez la alimentación, pero huelen diferentes las personas, que los animales. Sí, mil veces, peor dirían los niños. Los niños, los niños, los seres humanos solemos más fuerte, cuando estamos en ese proceso ya de descomposición, que los animalitos. Ahorita que, hace rato me dice, como antes, que la primera vez que vi una persona ya desvivida, sí le causó, le causó impresión, ¿por qué? Yo, pues yo tenía como 15, no, como ya 16 años, porque te digo que ya estaba haciendo las guardias, y te digo que, al día siguiente de nuestra guardia, en la mañana, siete de la mañana había que entregar todos los cadáveres, entonces la primera vez que me tocó, pues es una persona, era un adulto, adulto mayor, que no era, ni siquiera por trauma, no estaba ni deformado, ni lesionado, por enfermedad, y fue la primera vez que yo agarré un muerto, digo, yo vi a mi abuelita muerto, pues y me dio mucha tristeza, y todo en su momento, pero esa persona ya de verla, que no era un familiar mío, de tocarla, y de moverla, y yo me acuerdo que pues tenía así como mucosidades verdes en la nariz, a lo mejor parte de su proceso infeccioso, por el que murió, y este, y me causó mucho impacto, yo, pues yo duré días, no sé cuántos días, que yo lo veía en la calle, caminaba, me saludaba, lo olía, lo, o sea, fue un pedo grande, pues para mí me impactó mucho. Fíjese que algo que las personas normalmente siempre me preguntan, que se siente ver un muerto, porque muchas personas, creo que muchos hemos visto algún familiar muerto, hemos visto en un ataúd la gran mayoría, porque no todos tenemos como que este pedo de que se nos muere ese familiar, y vamos y lo vemos mientras que está en el suelo, donde esté, casi por lo regular es ver a tu familiar ya cuando está en el cajón, a menos de que se te haya muerto en el hospital, o por otra razón, pero pocas son las personas que tienen ese contacto con gente que ya muerto, y que no es su familia, y peor o peor dirían los niños, cuando mueren en una situación fea o muy desagradable, por ejemplo, fuego, algún accidente, o quemados, es una impresión fuerte, por eso, y luego para un niño, porque era un niño. Sí, estaba muy chico, y pues sí, y yo no venía de temas así relacionados con la emergencia, pues yo venía de mi casa, de un entorno estudiantil, pues ya de trabajo, porque pues te digo, tenemos necesidad, entonces, pues muertos, ni en la tele, pues en la tele no pasaban los muertos, y era otro contexto social, y ese para mí fue un impacto, pero pues va evolucionando pues todo ese tema, y por ejemplo, ese día que te digo, que bajamos en la barranca en helicóptero y todo, pues así todo lleno de grasa, al final, ese servicio lo iniciamos como a las 6 de la mañana, allá en Santa Rosa, y al final, a las 8 o 9 de la noche, allá en el hangar, en el aeropuerto, fuimos a dar ya, después de recuperar los dos cadáveres, y así todo lleno de grasa, sin lavarme las manos, ni nada, nos llevaban un pollo arrostizado, lo desaparecimos, una lavadita, no, ni me acordé de lavarme las manos, pero, ya hasta después nos dijo, no jamás, ni siquiera, o sea, no es así como que te hagas duro, pero sí, pues te tienes que centrar en lo que tienes que hacer, ser muy objetivo, y eso sistemáticamente, pues ya lo vas a, como apadrinando, lo vas a guardando, si sientes muchísimo muy feo, de repente sientes tristeza, sobre todo cuando hay niños, cuando hay cosas raras, otro, por ejemplo, ahorita que me acordé, un día fuimos a llevar un muerto al CEMEFO, ahorita ya no los llevan las ambulancias, o el CEMEFO lo recoge en la calle, o lo recoge del centro hospitalario, y ya, pero en ese entonces te digo, sí llevamos mucho, y yo me acuerdo que, que vi en la plancha una niñita chiquita, como de 7, 8 años, esa, por ahí con comentarios de las mismas personas del CEMEFO, la, la, y la dejaron en la, en un barranco tirada, entonces ya estaba en un avanzado estado de putrefacción, muy, muy fuerte, no traía la tapadera del cráneo, y yo me acuerdo que cuando pasé, le alcancé a ver así hasta adentro del cráneo, enlamado, y no traía ojos, ha sido una, algo muy triste, y a la, y yo me acuerdo que la soñé, es, el caso del ese que te digo, el primer muro que vi esa niñita, son de los casos más excepcionales, pues en, en lo particular, esa niña la soñé, estaba parada, me estaba hablando, me decía algo, no, no, no me recuerdo, y pues algo así. y por ejemplo, con, con este, con este, este, esta persona, la primera vez que, que, que ve a alguien muerto, fue este señor ya, ya de edad avanzada, y usted tenía todavía 15 años, pues prácticamente era un adolescente, niño adolescente, ¿qué le dijo usted a sus papás? No. Porque me imagino que notaron algo, o no lo notaron, usted, no, fíjate que, por ejemplo, mi papá, pues nos dejó, pues yo tenía 14 años, nos dejó, entonces yo era el más grande de la familia, entonces pues me tuve que hacer cargo en la mañana, por decir, trabajaba, repartiendo garrafones de agua, en la tarde, en un taller, arreglamos todo lo que tiene que ver con gas LP, en la noche vendía hack dogs, y ya cuando me metí a la prepa a estudiar, pues en la mañana en la prepa, en la tarde del gas, en la noche hack dogs, en la madrugada estudiaba, o hacía los temas, y todos los fines de semana me iba a la cruja, entonces pues mi mamá, tú como también tiene una agenda muy ajetreada, por eso mismo, pues no me decía nada. Pero nunca se percató. Pues no, fíjate que es algo que a lo mejor, malamente, ahorita ya la cultura de la salud mental, pues sí, incluso debemos de aprovecharla, aprovecharla, de tenerla, pero en ese entonces, no era, no existía, no existía ese tema, ahorita ya, pues así como hay primeros auxilios, hay primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios jurídicos, mecánicos, o sea, en muchos rubros, hay qué tienes que hacer en la primera instancia, y ahorita, pues ya las instituciones, si tienen ya contención, para los bomberos, para los paramédicos, pero antes no existía, entonces, como la libre, pues no sé, a lo mejor todavía estoy afectado de eso, no lo reconozco, pero, ahorita en la actualidad ya tiene, o sea, bomberos, nunca me había puesto a pensar, bomberos, tiene todo este apoyo para el tema psicológico, para sus miembros de la corporación, sí, así es, tiene, no nada más es para la, sobre todo esos servicios, sobre todo el servicio médico, es para la gente interna, el tema psicológico, es para la gente interna, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, Zapopan tienen podología, en otros lados tienen otras cosas, pero sí se ha visto, pues, como parte del servicio civil de carrera, que la gente integralmente, pues tenga un seguimiento, ¿no? O sea, que no, hay que formarlos, no, hay que formarlos bien, que incluso si tienen algún tema familiar, pues pudieran auxiliarlos, y antes no, antes era más rústico, era más bravo, no quiero decir, ni que antes, ni ahora son mejores, los tiempos son los propios, los que tú viviste, los que le echaste ganas, pero sí son diferentes, ahorita son más técnicos, ahorita tienen más equipamiento, ahorita tienen más apoyo, y este, y creo que sí es mejor, ¿no? La ciudadanía, pues no se merece menos, siempre debe de tener lo mejor, y pues Guadalajara evolucionó, le falta, claro que sí, como todas las ciudades, como todas hay necesidades, pero creo que, pues va bien, pues, yo digo, sí, completamente de acuerdo, la ciudadanía se merece lo mejor, pero, no sé, si me equivoque, esta es mi forma de pensar, lo estoy diciendo yo, pero creo que también, los elementos, todas se merecen algo mejor, digo, ¿por qué esto? Porque, justamente, como usted lo comentaba hace un rato, en ocasiones, y la gran mayoría de veces, la ciudadanía, no se entera, lo que está haciendo su servidor público, porque lo ven uniformado, lo ven con sus botitas bien ciruleadas, y piensan que todo es color de rosas, pero justamente como usted lo acaba de decir, cuando estaba, hizo este rescate, de este pequeño, en el que, en el cual usted agarró con sus manos, este cuerpo, pues ya, ya han estado descomposición, y todo lo que se anexó, y después, ir a comer, mira, a lo mejor esto fue un descuido, pero, realmente, son descuidos, que empezamos a tener, porque también no tenemos, no teníamos, como esa preparación, o en muchas ocasiones, no la podemos hacer, ni siquiera de a pedo, porque ahorita que usted comentó esto, de que agarró el cuerpo, mi mente divagó, a tantas veces, a tantas ocasiones, que nos tocó ir a, a reventar, y, y hacer estos decomisos, en laboratorios, sobre todo de cristianos, porque es peligroso, y, y recuerdo que, la única recomendación, que se nos daba, era, quitarnos el uniforme, y quemarlo, antes de ir a casa, o sea, quemarlos ahí, y que se sacara, como el número de fol y todo, porque se impregnaban, los, los químicos, en el uniforme, y te lo puedes llevar a tu casa, pero, ahora lo pienso, y digo, es que no solo se impregnaba, no solo se, se quedaba en el uniforme, también en la piel, y eso, pues hoy en día, yo no sé si tenga alguna, repercusión, al respecto. Sí, mira, a eso me refiero, con que la ciudadanía, se, merece lo mejor, tú puedes, tú debes, y puedes proveer un servicio, si tú estás bien. Exactamente. No puedes hacerlo, si estás mal, si estás, por ejemplo, pues hay mucho alto índice, de, de, de exerción familiar, hay muchos solteros, o muchos viudos, o muchos divorciados, o muchos engaños, ¿por qué? Porque la gente, se desvía del curso, de lo que es el objetivo, el objetivo siempre debe ser la familia, ¿no? El proceso que tú lleves, haciendo lo que tú hagas, es siempre por y para la familia, ¿no? Pero de repente nos desviamos por ahí, con cosas, con situaciones, con amigos, con, y parte de ese tratamiento, pues las instituciones, han tratado de verlo, ¿no? De que la gente tenga un nivel óptimo de estudios, que tenga capacitaciones, que tengan entrenamientos, que tengan conocimientos, o sea, y, por ejemplo, lo que tú dices es correcto, ¿no? De repente, antes era un poco más brusco, ¿no? Antes, por ejemplo, en los bomberos, nos metíamos mucho a los incendios sin equipo de aire, por eso éramos los traga humos, y eso que ocasionó, pues de que las generaciones, por ejemplo, todavía un poco antes de mí, o incluso de mí, pues vienen con problemas respiratorios, con problemas de cáncer, y, por ejemplo, también en el tema de los químicos, cuando empezó la moda de los laboratorios clandestinos, mandaban a los bomberos a asegurar los laboratorios, para ver si se ocupaba neutralizar algún químico, si se ocupaba hacer un trasvase, lo que sea, y pues manejan toluenos, etanoles, o sea, algo que sirve como para desobstruir alcantarillas, eso la gente se le está tragando en la droga, increíblemente, y la gente no sabe que eso es, pues mal está, agarra raticida y trágatela, es prácticamente elementos que están consumiendo. Y esto pasó hace unos días, una semana estaba hablando por ahí con una persona, y me dice, güey, a ti nunca te interesó, nunca te llamó la atención meterte alguna sustancia de este tipo, y yo, no, carnal, le dije, porque realmente, toda mi adolescencia, que podríamos decir, pues fue el momento en el que pude haber estado en el desmadre, pues era cuando entré al ejército, entonces mi vida fue para el ejército, no conocí desmadre, pero, y mucho menos me dio por probar este tipo de sustancias, porque si las conocí, una cosa es conocer, esto se los digo por el tema de, de exámenes de control y confianza, que te preguntan, conoces drogas, y todas las conozco, ¿por qué? porque trabajo en este, en este medio, debo de saber cómo identificar cada cosa, entonces si las conozco, ahí puedes evadir la de control y confianza, porque ya hay cómo se ponen, pero retomando un poquito el tema, era como, bueno, ya estamos en este lugar, no, nunca, nunca, yo nunca había visto el cristal en aquel entonces, esta fue la primera vez que lo vi, y que lo olí, cuando se empieza a cocinar, y usted sabe que, el olor es inconfundible a kilómetros, huele como a patas podridas, como a cosa podrida, como a, no huele a muerte, huele a otra cosa bien, un olor así como, que sorrancio, que dices, aquí hay un zorrillo, que es inconfundible, el olor de un zorrillo, o el olor de una persona desvivida, el olor del cristal cocinándose, es un olor inconfundible, porque da muchísimo asco, pues es un químico, y esto, no lo digo, o sea, literalmente si lo puedes oler, a kilómetros de distancia, porque el aire se está trayendo como, esa pequeña cantidad de aroma, que se queda impregnado en el ambiente, y al rato, ah, por aquí hay un laboratorio, y andábamos ahí perreando laboratorio, hasta quedábamos, pero lo que voy, si imagínense, a kilómetros, puedes detectar el olor, estar en ese punto, estar en ese lugar, te impregnabas, y todavía te tocaba, inclusive hasta dormir, nosotros como militares, teníamos que, a resguardar el lugar, exactamente, en lo que llegaban, justamente como usted lo dijo, bomberos, para evitar que alguna fuga, de algún tipo de químico, luego en lo que llegaba la PROCU, o sea, durábamos a veces hasta una semana, durmiendo, y respirando, respirando, entonces, nos decían, en ocasiones, no se metan al tema, y nos ponían acá, como en conferencias, ahí internas, de los batallones, de trabajar con estas personas, este es el tiempo de vida, y recuerdo cuando nos ponían, los cocineros, de estos laboratorios, que hacen esta sustancia, tienen un promedio de vida, de seis años, por todo lo que se les impregne, y nosotros así como, wey, también nosotros, vamos a los laboratorios, y duramos, dormimos ahí, comemos ahí, entonces, que no tiren en el suelo, que se les derrame, si es un tema muy complicado, este, afortunadamente, pues ya no vamos, porque ya hay más especialistas, en las áreas correspondientes, de la Procuraduría de Justicia, pero si nos tocaba de principio, pues, pero si nosotros, si sabíamos, que a qué nos enfrentábamos, ya llevábamos nuestros, tiebeck, nuestros trajes de protección, dependiendo lo que fuera, el nivel, el A, B, el C, no sé, equipo de respiración, etcétera, etcétera, pero si, por ejemplo, se me hacía bien raro, que nosotros nos poníamos, un nivel de protección, para evitar, porque hay elementos, que tópicamente, o sea, en la piel, se te impregna, y te intoxicas, hay varias vías, Sí, hay ocular, a través de la respiración, del gusto, pero hay cosas, que te caen en la piel, y se te impregna, entonces, bien protegidos, y pues a un lado de mí, un policía, así como, ¿qué onda? ¿qué pasó pareja? ¿qué pasó? Entonces, pues esas son cosas, que de repente, ¿qué haces tú? El desconocimiento, o si, si eres consciente, y te quejas, es como, no te quejes, este, deja estar llorando, y es lo que hay, ajustate a lo que hay, entonces, siempre fue como que, meternos esa mentalidad, a todos los servidores públicos, de que no te quejes, y, aunque te des cuenta, que sí, sí está mal, lo que se está haciendo, entonces, te digo, ahorita hay un poco más de amplitud en eso, incluso hasta la recepción de, de, de propuestas, o de quejas, ya está, todavía falta, pero, ahorita está más que antes, antes, pues no te podías quejar, no puedes decir sí, no, estoy de desacuerdo, te, por ejemplo, yo nos reconcentraba en todo el tiempo, que porque si era de día, que porque si era de noche, que porque si llovía, que porque si no llovía, que si el desfile, entonces, pues vivíamos ahí, y eso, pues a mucha gente, nos formó un carácter, pues de responsabilidad, o algunos desvariaron, algunos se les fue en contra, pero, pues en mi caso, sí me dio, pues ese, yo traté de siempre ser muy recto en muchas cosas, este, porque, pues el ejemplo, creo que arrastra más que lo que puedas decir, entonces, pues a mí me gustaría que me dijera, no, es que yo, vimos al Santana haciendo eso, pues, hice a lo mejor muchas cosas, y muchas cosas malas, pero, es parte del proceso de la mayoría, es parte, sí, la caga uno, pues en el proceso, no, de repente, pero, pues ahorita ya, es que vamos agarrando el pedo, porque, a veces las personas tienen como una expectativa, de que, pues el soldado, el bombero, el policía, somos robots, no tenemos sentimientos, y todo el día piensan que estamos así como sentados serios, cuando somos seres humanos, entonces, si yo en algún momento, cuando entré a la universidad, dije, bueno, estoy entrando a la universidad, ya con cierta edad, voy a entrar con compañeros, no, de la misma edad, dije, pues, va a estar, va a estar bien, dije, no va a ser como entrar a la preparatoria, a la secundaria, donde si encuentras puros chavillos, me refiero como en el tema de disciplina, de seriedad, y, cuando antes era, dices, wey, parece que estoy con morritos de secundaria, y la gran mayoría de aquí ya están viejos, y tienen, tienen familia, y era como estar en la secundaria, y yo decía, wey, te acabo de este pedo. Sí, pero tienen otras circunstancias de vida, pues, a lo mejor a ti, o a cualquier otra persona, les tocó vivir duro, y aprendieron a madurar más rápido, pero pues hay otras que no, y está bien, pues, digo, si a mí me hubieran dicho, oye, quisieras haber vivido una juventud más libre, pues sí, sin necesidades, pero gracias a lo que pasó, gracias a lo que viví, pues, soy lo que soy ahorita, y pues estoy bastante a gusto así. Claro, algo que me generó, y me quedó duda, porque soy muy curioso, algo me iba a platicar, cuando estaba contándonos la historia, que llegó la aeronave, y se posó ahí con el patín, me dijo, ahorita te cuento eso, algo. Sí, lo que pasa es que, mira, en esa historia que te estaba platicando, pues había un montón de plantillos arriba, y es un tema de seguridad muy, muy importante, y hace, hace, poquito, relativamente poco, fuimos a, a hacer un rescate, ya con, en la nueva institución en la que estoy, y este, y prácticamente tuvimos que pedirle permiso a la gente que, que está encargada de esa zona, para poder acceder y poder hacer el servicio. A ese punto, sí. Entonces, es un tema de seguridad, las instituciones ahorita toman la seguridad mucho, muy importante, no lo dejan a la torre, entonces en esta, en esta situación, pues tuvimos que pedir permiso, un día antes, y, vamos a ir bajo estas circunstancias, y somos tal, estamos identificados así, los vehículos están así, se dieron parte completo para evitar alguna situación. Sí, claro, no, y, y como se hizo la extracción vía aérea, pues allá la, la nave, no, es que estoy viendo campamentos, estoy viendo gente, pero pues me están haciendo como señas de que, adelante, que está todo bien, que está chido, y, pero, pero, ¿esta evacuación, o este rescate, era prueba, era una práctica? No, fue un servicio real, una, una mujer, pues, no sé qué problemas tendría, al parecer estaba deambulando, se subió a, a un cerro, y llegase desbarranco, este, es allá, igualmente para allá, como para tequila, donde fuimos, pero, pues desde que vas llegando, vas viendo, pues ya sabes, ¿no?, que te están vigilando, ves letreros, ves señas, ¿no?, pues que tal lugar fue gracias a la, cooperación del, ah, ¿no?, y este, oye, pero espérate, no, es que hay que pedir permiso para pasar, y, híjoles, está, eso está ya complicado. De hecho, de hecho sí, porque, tengo, tengo amigos que son exploradores, y realmente seguido, me invitan a sus exploraciones, y les digo, la neta carnal, no es porque no quiere ir contigo, sino porque entiendo, pues, cómo se mueve este pedo, afortunadamente, a ustedes no les ha pasado nada, pero, si es una situación de que están ahí, y, pues, si puedes evitar algún trago amargo de, de aceite, pues evítalo, porque realmente esas personas, aunque no se den cuenta, sí están en todas partes, y sí hay que pedir permiso para poder entrar, o salir de un punto. Sí, mira, este, desgraciadamente, pues ya, ya es el México que estamos viviendo, no, no le veo yo manera en que pueda mejorar, en el sentido de nosotros, de la seguridad, pues a mí me refiero, entonces, este, por lo menos hay que tenerlo en cuenta, mira, aprender a vivir con eso. Sí, y hace rato me decías tú correctamente, ¿conóce las cosas? si las conozco, ¿las consumes? No. Entonces, tienes que saber de cosas malas, para prevenirte de ellas, para cuidarte, entonces, parte de la seguridad que manejan muchas instituciones, es saber dónde te vas a ir, qué situaciones sociales se está viviendo ahí, hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso, hay que avisarle a alguien, servicios en el día, en la noche, ya no, porque pues te confunden, entonces, muchos temas, por ejemplo, tú lo dices de exploradores, van a lugares en donde están cocinando, donde están resguardando, donde se están cuidando, entonces, pues los desviven, los desaparecen, y muchas cosas son de estas, ¿no? Entonces, pues ya no lo puedes hacer, digo, es el tema. Es que ese es el tema, fíjese, yo no, yo no estoy de acuerdo en el tema de la cacería, respeto los gustos de cada quien, no es, no es algo que a mí me, me llame la atención, fui carnicero, trabajé de carnicero de joven, y realmente, pues sé desvivir un animal, porque pues fue mi chamba, que no me guste, es otra cosa, por ejemplo, así para poner un poquito el contexto previo a esa pequeña, a ese pequeño relato, ya en el ejército me tocó desvivir a lo mejor tres o cuatro animalitos, por temas de comer, y otro por tema de que no sufriera, cuando hice el básico de matar al perro, ¿por qué no sufriera? Porque, pues yo sé cómo desvivir un animal, sin que sienta tanto dolor, porque es obvio que va a sentir dolor cuando lo estás desviviendo, pero hay personas que no lo saben hacer, y los dejan agonizando por minutos, y eso a mí no me gusta, entonces cuando desvivimos al perro en el curso, pues yo le dije, sabes que yo lo hago, no me gusta, pero tampoco lo quiero ver en esta situación, porque él no pidió estar aquí. pues darle fin, exactamente. También se merecen respeto los animalitos. Así es, pero yo he de decir, yo lo mato, no, o sea, yo nunca soy de, y mucho menos por deporte, o sea, si por comer todavía me pesa, por deporte, hay que dispararle, no me late. Entonces, en una ocasión, un amigo me dice, güey, yo sé que le encantaba ir de cacería, y en varias ocasiones me dijo, vamos, vamos, tío, de cacería, porque sabía que era bueno pegándole con el, con el, con fusil de precisión. Entonces, muchas veces me invitó, y recuerdo que la última vez, estamos en un, en un club cinegético, me dice, carnal, voy a ir el fin de semana, a, de cacería a tal punto. Y pues, conozco, conozco el estado de Jalisco muy bien, y sé dónde hay conflicto, dónde no hay. Le dije, carnal, está muy caliente para ese punto. Si, yo sé que hay muchísimo venado, pero está muy caliente. Ah, no te preocupes, nosotros pedimos permiso siempre que vamos para aquel rumbo. Le dije, no, carnal, la neta, paso para empezar, no me gusta desvivir a un animal por, nada más por el gusto de hacerlo, y aparte sé que hay muchísima maña, no me quiero exponer. ¿Cuánto? El lunes, lo vuelvo a ver y, no, qué crees, carnal, qué onda. A ver, nos llegamos de la maña, nos putearon, nos quitaron los fusiles, o los rifles, para que la gente entienda, este, que se pasaron un trago amargo, pero al final de cuentas los dejaron ir, porque sí tenían el permiso. El pedo es de que ellos le dijeron, váyanse, pero llegando tal punto, ustedes lo van a ver, no le den para arriba, denle para abajo. Si le dan para arriba, se van a meter en pedo, si le dan para abajo, nadie los va a molestar, pues los güeyes, en la noche se confundieron, no dieron bien, no siguieron las indicaciones, subieron. Y se fueron. Y se fueron, les dieron en la madre, pero lo que los ayudó, fue de que, no, pues tenemos el permiso de tal persona, hablaron, pero en lo que les contestaban, ya los habían puteado, ya les habían quitado todo. los tablearon, a lo mejor los cachetearon, y yo todo se ve que. Y le dije, ahí está carnal, te metiste, te pusiste en esa situación, cuando ya sabes cómo está el país, desgraciadamente, conocemos, usted sabe cómo está el tema de la seguridad en el país, y por eso evitamos, por ejemplo, las exploraciones, o hacer cosas que te puedan llegar a afectar, como usted lo dice, pues uno va a hacer un ejercicio de rescatar a una persona sin vida, bueno, un ejercicio, vamos a ir a hacer un rescate de una persona sin vida, y aún así, tenemos que pedirle permiso a estas personas, hay que saber, ya vivir con ello, no somos permisivos, pero ya es parte de, ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir, a lidiar con este tema. Sí, eso es como reconocer, así como conoces el bien, pues debes de conocer el mal, para cuidarte de él, para prevenirte, si sigues escondiendo, es que no le hables de drogas, no hay que hablarles, y hay que decirles que son peligrosas, y que si las consumen, tienen ciertas consecuencias, igual, oye, oye, me voy a explorar, espérame, o sea, ¿a dónde te vas a explorar? No, me voy a ir allá a la sierra, no, fíjate, pues ahí es donde está todo el, mera que tenga ese, entonces hay que cuidarnos, pues, este, la delincuencia también ha evolucionado, ha evolucionado mucho, pues antes era menos agresiva, ahorita son los temas de impacto, de causar ahí, mandar mensajes, y pues, todos los días hay gente, así, con esos mensajes, que a lo mejor no los entendemos, vemos una persona que está en pedazos, tal vez, pero es un mensaje a alguien. completamente de acuerdo, entonces, pues desgraciadamente, lo que ya nos está tocando vivir, ahora hay que adaptarnos, a poder, para poder vivir, tenemos que adaptarnos, a la situación que se está llevando día con día, pero ahorita, cambiándole un poquito, este tema, como antes, recuerdo que previo a, a entrar aquí a grabación, me contó una, una pequeña historia, ya no me la terminó de platicar, porque le dije, mejor plátíquemelo por acá, eh, usted le toca, o le tocó este, este evento, cuando el cardenal, este, posadas, se ha pedido la verdad, porque eso es posadas o campo, si, pierde la vida, o le arrebatan la vida en el aeropuerto, usted, estaba en la Cruz Roja de voluntario, o, o ya estaba empezando como, como bombero, como fue el, no, todavía estaba en la Cruz Roja, y ese día, yo me acuerdo perfectamente, que yo llegué, por ahí de mediodía, yo llegué a la Cruz Roja, y este, y ya le, pues saludé a todos, y, ¿qué anda, cómo están? y así, y este, ya le digo a uno, ¿qué? ¿no ha habido nada? ah, no, pues nada, y yo creo que no habíamos terminado de platicar eso, cuando, cinco minutos hablan, y oye, hay un asalto aquí en el aeropuerto, a la cabina, y hay lesionados, y, pues mandaron una ambulancia, en ese, en ese entonces, no había, pues, los únicos servicios médicos, eran en Guadalajara, y en Zapopan, no había ni, ni bomberos, había en Tlajumulco, ni en Tlaquepaque, ni en el salto, o sea, no, no estaban desarrollados, entonces, pues desde la Cruz Roja de Guadalajara, se, se fue a una ambulancia, y, no sé cómo se enteraron, pero, antes, yo creo que antes de que llegaran las ambulancias, allá llegaron, allá hay una, una congregación de, religiosa de monjas, pues, que han hecho un servicio extraordinario, de, de varias cosas en la Cruz Roja, y llega una SOR, que llegó, oye, fíjate que mataron al cardenal, y, ¿cómo que sí? en el aeropuerto, y, pues era así, como que la información, que no, no aterrizábamos bien, nosotros estábamos con que era un asalto, y ya este, y avisan por teléfono del aeropuerto, y fíjate que mandamos nuestra ambulancia, de aquí del aeropuerto, con dos lesionados, allá allá en la Cruz Roja, no, pues, ASA, que es el servicio auxiliar de allá del, del aeropuerto, fue la que mandó la ambulancia, pero nada más viene el chofer, nomás treparon a los heridos, y se los trajo el chofer en la ambulancia, y ya me acuerdo perfectamente, que una señora, era la tía del muchacho, la, la señora, pues, estaba ya desvivida, traía un impacto, eh, posterior de arma de fuego, muy fuerte, traía un agujero en el pecho muy grande, ya llegó, oxiza, y el muchacho me dijo, no, pues es que íbamos, iba yo a viajar, y mi tía me estaba despidiendo, y, pues, le dio un impacto, en la parte de atrás, le salió aquí en el epigastrio, estaba consciente, y ya, en otra ambulancia, ya me cambié en friega, y lo llevamos al civil, y yo me regresé a la Cruz Roja, a fin de cuentas, el muchacho, pues, también fue de los fallecidos, y, pues, seguía el conflicto, no, pues, que hay un lesionado, y hay más, y hay más, y, pues, nos mandaron, de regreso, pues, nos mandaron al aeropuerto, y ya, pues, llegamos, y, hay un caos, la gente todavía estaba corriendo, a pesar de que, ya había pasado más de media hora del evento, este, y, pues, fue algo muy impactante, para mí, porque fue una noticia a nivel internacional, pues, me tocó, pues, ver ahí al cardenal, en su carro, junto con el chofer, este, había varios muertos alrededor, y, entonces, este, pues, nos dieron la orden, a todas las ambulancias que fuimos, tanto de Cruz Verde, como de Cruz Roja, de todos los heridos, trasladarlos, pero al cardenal, y a su chofer, los llevaron a la Cruz Roja, y a todos los demás, los llevamos a, allá, al servicio médico forense, y yo me acuerdo que me, me llevé a un, era el chofer de un presidente municipal, de no sé dónde, que también, le dieron un impacto de frente, muy raro, pues, porque, digo, si se iban por alguien, no, a menos de que quisieran, eliminar a los testigos, no, yo no vi forma de que, porque había tantos muertos, y, y gente importante, ¿no? Pues, gente importante, y gente que era, te digo, a lo mejor testigo, es algo que yo opino, en lo personal, yo opino, porque, digamos, casualidad, que está una de las personas más importantes, hablando de un tema religioso, en Jalisco, luego dice que había un alcalde, de un municipio, o sea, había, era el chofer, y fue a llevar al al alcalde, a llevar o recoger, no, no sé bien qué iba a hacer, pero, igual a lo mejor era un evento aislado, pero el tema era, para mí es de que, digo, si iban a ejecutar a alguien, llámese un líder o alguien, ¿por qué? ¿Por qué a las demás gentes que estaban ahí? pero, yo, yo, he escuchado versiones, diferentes versiones, este, que una, la oficial, ¿no?, que lo confundieron con el chaparrito, porque supuestamente, supuestamente traen un vehículo oficial, pero estamos hablando que son noticias de la década de los 90, que, pues, están en ese entonces, pues, todavía criamos en el chupacabras, o sea, a ese nivel nos, nos mentía el gobierno del famoso chupacabras, pero he platicado, o he platicado con personas que, que estuvieron en aquel momento, y muchos, muchos coinciden, o sea, gente que ni relación tiene, entre ellos mismos, todos me han dicho, no, güey, eso no fue un accidente, iban por el cardenal. Mira, no conozco al señor chaparrito, no he visto nada más, pero, pues, que sus medidas eran menos de unos sesenta y cinco, unos sesenta, y si, yo conocí al cardenal en vida, lo, lo, lo llegué a topar una vez, le pedí su bendición, soy creyente, y es un tipo alto, corpulento, un ropero grandote, así, nada que ver, las caras totalmente diferentes, entonces, pues, no sé, si alguien conoce a David Filtenson, es un tipo así grandote, era un tipo así, grandotote, así, la persona más amable que pudiera existir, no es el motivo, pero claramente, para mí fue algo intencional, como dijo, este, Riva Sousa, fue certerísimo, dijera él, yo he escuchado de, de que hasta, o sea, todos los impactos fueron, no fue como que un accidente, o sea, que si fueron a, ya ni a rematarlos, o sea, que los mataron, los remataron y los volvieron a matar, sabían, o sea, yo lo he escuchado de varias personas, o sea, que los impactos no estaban, como que fue un rozón, o sea, que había muchísimos impactos en los cuerpos de, tanto el chofer, como el, si mira, yo que estuve en la publicidad también, que tuve ahí, ese, ese periodo muy afortunado para mí, porque aprendí muchas cosas, pues te enseñan de balística, te enseñan de, y todo, entonces, se llama agrupados, estaban muy agrupados todos los, y eso, que quiere decir, pues para empezar que fue de cerca, no, porque mientras más lejos estés, la variación de ángulo, hace que el disparo, los disparos sean, muy abiertos, no, y eso estaban muy agrupados, estaban muy, muy directos, este, les llegaron así como, ángulos de 45, o sea, si ve al carro, por ejemplo aquí, los atacantes llegaron en 45 grados, porque pues también al chofer le dieron su dosis, y fue solamente en un costado a los dos, en el costado correspondiente a su puerta, entonces, es un tema muy, pues, me impactó mucho, porque, repito, fue, aparte, por ejemplo, este, te digo, al cardenal y al chofer los llevaron en la Cruz Roja, hasta donde yo supe, les dieron la dispensa legal del autobús, autopsia, es decir, el gobernador tiene esa potestad de decir a esto, a estas personas por su embestidura o lo que sea, no se les haga autopsia, creo que eso pasó con el cardenal, no se le hizo autopsia en la sala de cirugía, pero sí se embalsamó, a mí me tocó ir en una ambulancia a traer al técnico para embalsamarlo, me tocó, no estuve durante el proceso de embalsamamiento, pero sí lo vi, lo vi desnudo, vi las lesiones, este, y cuando empezaron en embalsamarlo, después nos retiraron, entonces, pues ahí, algo no cuadraba, sí, claro, digo, ya después, pensando, analizando, no soy perito, pero claramente la experiencia te dice, no, pues todo, y ya, luego, a lo mejor regresando, ¿no?, de, pues esto fue cuando usted era voluntario, pero en algún momento fue policía, y ahí entendió, pues ciertas cosas que dices, no, pues este pedo no fue así, a lo mejor ya recordando dices, no. Sí, lo que tenga que ver con la balística, no, pues. Como dicen, en aquel momento no entiende de, de los, de la agrupación de los disparos, pero ya después sí entiende de que, pues hay, hay que evitar. Pues no sé cuántos tendría, no sé si, no me acuerdo bien si fueron 14, 16, 17, pero. No fue uno, o sea, fueron varios. Fueron 17 tiros al aire que les pegaron a él, pues, oye. Pues algo pasó, ¿no?, y no, no, no me, no me asusto ni me extraño, porque sé que puede haber alguna persona religiosa que diga lo contrario, pero desgraciadamente el trabajo, o sea, el trabajo el que, el, en el cual yo desempeñé, vi tantas cosas que eso no me asustaría, porque hasta en tema de política, como antes, cuando era escolta de, de un político, pues vi los arreglos que los políticos hacían con las iglesias, porque lo vi, o sea, yo lo, lo vi mientras que los, lo estaban tratando, no me lo contaron, yo lo viví, lo ve, los veía como hacían estos, arreglos entre política, de que está en ese momento, ya sea municipal, estatal, con las diferentes iglesias, llegan arreglos económicos, y el padre empieza, no, pues hay que votar por este alcalde, porque la verdad le están echando muchas ganas, ahora que se van a venir los tiempos de voto, y dices, a la madre, entiendes que, que ni siquiera la iglesia, y no fue una, o sea, fueron un chico, que vi que hicieron estos, este tipo de arreglos, entonces, tampoco dudo que, que en algún momento puedan, hacer ciertos arreglos, con la misma, delincuencia organizada, pues, no, no podría yo asegurarlo, digo, yo lo conocí en lo personal, se me hizo un tipo excelente, una persona, muy íntegra, lo que yo lo conocí, no dudo que existan personas, que si lleguen a esas cosas, o a más, en cualquier religión, en cualquier estrato, en cualquier política, lo que sea, pues, ahí está este padre, que era, pedo, censúranos la palabra, Miguel, recuerda este, que fue de aquí, era, de México, no, el marcial, el marcial, creo que sí, no, y, claramente, pues, y esa es una gente que mancha, no, pero te digo, en el caso específico, del señor cardenal, no fue un accidente, no lo confundieron, en mi particular punto de vista, nada que ver, nada que ver con la confusión, este, iban directísimos, a mí me tocó también, conocer a Mara Rivas Sousa, lo invité un día, para unos ciclos de conferencia, y tuve oportunidad, de preguntarle, no me quedé con la duda, y yo le dije, fíjese que a mí me tocó estar ahí, intercambiamos algún par de palabras, y lo mismo que él declaró, pues, yo la verdad estoy de acuerdo con él, que iban directos, y que, no fue una confusión, ahora sí, a ver si no, al rato tengo problemas, eso es algo que ya pasó, sí, ya está bastante tiempo, ya está muy frío el tema, pero dirían, ahora sí aplica el dicho, no solo Dios sabe, por qué pasó este desmadre, pero a lo mejor cambiándole un poquito este tema, cómo fue su momento, estando en la policía de Guadalajara, en aquel entonces, cómo, de ser, este, voluntario en la Cruz Roja, pasar a ser bombero, y después, qué le llamó la atención, de decir, voy a la policía, me voy a la seguridad pública, fíjate que, yo estaba en bomberos, ¿está bien con el aire o le...? No, está bien así, perfecto, dentro de, de mi estancia en bomberos, este, pues como con esas ganas yo de tratar de renovarme y hacer cosas nuevas, pues yo tenía como ganas de, de seguir estudiando, entonces, este, pues yo, yo tengo un hermano que en ese tiempo estaba en la policía de Guadalajara, también estuvo en bomberos con nosotros, y se fue al área de guardabosques, y entonces él tenía un área bien práctico de seis de la mañana a las dos, ahí en Colomos, en bicicleta, ciclopolicía, y entonces, este, pues empezó a estudiar en la licenciatura, y yo dije, ah, pues la neta, yo también quiero estudiar, y pues me, me inscribí en la policía, primero fui a los guardabosques, casi como para que me recomendaran, a fin de cuentas me mandaron donde ellos quisieron, siempre pasa eso, una cosa es lo que uno quiere, y la otra es lo que el mando designe, y pues me mandaron una agrupación que en aquel entonces, pues era innovadora, con, a propósito del, del año 2000, éramos la G2000, la Generación 2000, y pues había psicólogos y todo, entonces, pues caímos ahí, tres personas que por diferentes situaciones, éramos paramédicos, y pues eso lo publicitaron más, y nos pusieron en servicio, entonces andábamos, se publicitaron que tres paramédicos, pero fue casualidad, que llegaron a causar alta, pues a lo mejor ahí, lo conjugaron ellos, pero, lo, mi función era netamente policial, con todo el entrenamiento ya, y graduado, de hecho fui el promedio más grande, de mi generación, y este, y pues andaba patrullando yo siempre, y pues con mi botequín, entonces, algo que se me hizo, pues padre también, es de que, un choque, un atropellado, algo, llegaba, bajaba mi botequincito, y me ponía a atender, me ponía mis guantes, y, y, y me funcionó, pues bastante bien, pues, llegué a ser encargado, de todo el área de ciclopolicías, de ese grupo, en la zona centro, y, pues me fue bien, conocí a mucha gente, muy importante, hice muchas cosas, un día, por ejemplo, te platico que, estábamos patrullando, ahí por la zona de, de, Obregón, y por allá por Belisario, vemos, pangas, choca una camioneta, y, sale volando una chiquilla, por una de las ventanas, y, por eso es importante, ponerle cinturón, sí, oye, no, y saber, primeros auxilios, como hace rato me decías, ¿no? Y, este, y, pues ya llegamos a atenderlas, y ya pedimos el apoyo, y, pues todo, ¿no? Ya pasó el tiempo, y después me hablan allá de la, oye, que tienes una cita en derechos humanos, y yo, chingues, y, ya, a ver, güey, que hicimos. ¿De dónde le hablaron? De directo de la policía, pero que tenía yo, un citatorio con derechos humanos, y yo dije, no manches, pues, siempre, pues hay gente, ¿no? que te acusa de algo, o no estás de acuerdo, o lo que sea, ¿no? Y, pues no era ni siquiera la primera vez, ya habíamos enfrentado alguna. ¿Cómo se llama esta área de, es un área en la, en la seguridad, bueno, en los ayuntamientos que te mandan. Sí, todas las, por ejemplo, las policías tienen ahí una representación, por ejemplo, de jurídico, y tienen a lo mejor una de derechos humanos, donde cualquier persona puede ir a, a levantar una querella, lo que sea, ¿no? Y, pero sí íbamos nerviosos, dijimos, no, pues en qué pedo nos metimos, y, pues total de que llegamos, y, y estaba una persona con gente, y, pues era, la, la familia esa, era el, el patriarca, el papá, pues era el segundo visitado de derechos humanos en Jalisco, y, pues nos entregó un reconocimiento, nos agradeció, y todo, y, pues, bueno. O sea, fue para felicitarlo. Sí, abuelo, pero no de repente los calzones se nos fueron para abajo, porque dijimos, ¿qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, no? Pero, o sea, sí, no pasó nada con la familia de este señor. No, afortunadamente estuvieron bien, la niña cuando salió volando, cayó en unas bolsas de la basura, y eso amortiguó la caída, pero, pues eso me dio a entender también, pues que no sabes en qué pueda repercutir lo que tú hagas. Para bien y para mal, todo tiene una repercusión. Claro, a mí, bueno, al menos, pues es que usted sabe, ¿no? Que hoy en día el adiestramiento, pues es, es general para todas las personas, pero, y tú vas, te adiestras con, ya sea cuando, por ejemplo, que fui como soldado, etcétera, los adiestramientos que llegué a tener, pero lo importante, digo, sí es importante tener todo este conocimiento, pero también creo que una pieza fundamental de poder hacer la diferencia es, quién te va a tocar al mando, o sea, quién, quién va a tener el mando, porque es el que te va a guiar por el sendero del bien, o el sendero del mal, digo, porque, o bien te puedes hacer una persona, una, una basura de elemento, como bien te puede dar todos esos consejos, que el día de mañana los vas a poner en práctica, y recuerdo que, 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 que mi cabo me decía, trata a la gente, como que quisieras que te traten, güey, o sea, si es un malandro, agárralo, verga, ya sabes que cómo son los malandros, ya sabes que cuando tenemos el malandro, eran aquellos tiempos, eran otros tiempos, eran otros tiempos, el malandro sin piedad, pero la ciudadanía, hay de ustedes, cabrones, que vea que tratan mal a la ciudadanía, porque hay pedo, entonces, trátenlos, como si estuvieran tratando a su familia, nada de, andarle abriendo los, las, las patas, dirían por ahí, con patadas, sí, al momento de la revisión, el cacheo y todo eso, exactamente, y eso como usted ahorita lo menciona, el hecho de, de tratar, y hacer lo mejor posible tu, tu trabajo, no sabes cómo repercuta, porque podría ser para bien, podría ser para mal, en esta ocasión, fue un defensor de los derechos humanos, y dijo, qué buen trabajo, pero si lo hubieran hecho mal, sí, no olvides, él hubiera, él hubiera movido todos los recursos, habidos y por haber, para chingar los elementos, sí, y fíjate que por ejemplo, ese tema, ya te lo he platicado antes, pues en la policía, sobre todo, pues está uno expuesto a muchas cosas, sobre todo, que la gente te quiera dar lana, y, pues yo no venía de una, formación de ese tipo, entonces caer en esas situaciones, y, y pues que te regalan la comida, tal vez, o que toda, mucha gente te agrede, por el hecho de ser, policía, porque pues así hay gente, ¿no? Pasa y te mienten a la madre, porque, porque eres policía, no saben si eres bueno, si eres malo, si, te avientan piedras, o, una vez íbamos patrullando en las bicicletas, y disparo al aire, o sea, pues hay de todo, pero, pues sí, de repente yo reconozco que empecé como a irme al lado oscuro de, de la fuerza, si se cambió en algún momento, sí, claro, ¿a qué nos referimos? ¿de que se le subió la, pues a lo mejor fue, era prepotente, o, pues a lo mejor ya, oiga, fíjese que vengo a comer, y, pues no están obligados, pues a darte la comida, tal vez, o, entonces, pues yo dije, oye, no, no soy así, nunca fui así, ¿por qué voy a empezar? Entonces, pues eso fue parte, digo, yo aprendí mucho, repito, aprendí muchísimas cosas, conocí mucha gente, conocí, todo lo que es la función policía, me abrió mucho, mi, mi forma de ver, de cuidarme, yo salía de la calle, me valía, yo caminaba en hora, ya me fijo, si veo un patrón de gente, que si está estacionada, o que lo que sea, pues ya me doy cuenta, de qué se trata, aprendí, por ejemplo, a conducir mi vehículo, y ver, todos los ángulos, quién se acerca, quién viene, quién va, este, gente que está deambulando, y eso me sirvió mucho, porque por ejemplo, ahora ya, después cuando ya manejé vehículos, los de emergencia, pues ubicaba rápido, los servicios, manejó a la defensiva, también, claro, entonces, pues fue parte de eso, de que yo dije, no, sabes qué, mejor me voy a regresar, y pues ya, un día había un programa, que se llamaba, miércoles ciudadano, donde iban los funcionarios públicos, representantes de las instituciones, en Guadalajara, iban los de bomberos, los de inspecciones, obras públicas, y pues la gente, exponía ahí sus temas, y yo me encontré, con el director de bomberos, y yo, anda jefe, cómo estás, y él me decía, Gonzo, Gonzo, cómo estás, y por la nariz, cómo estás Gonzo, no, pues bien jefe, cómo le he ido, no, pues que bien, y que la chamba, y ya este, le digo, sabe que jefe, ya me enfadé de estar aquí, no me acepto otra vez, ahí en los bomberos, ah, cómo no Gonzo, de veras, sí, vente, ¿cuándo? No, pues trae los papeles mañana, y pues trabajaba en la mañana, y en cuanto salí de ahí, me fui a la Cruz Roja, me saqué mis exámenes médicos, junté papeles, y al siguiente día, dos días después, metí los papeles, y en la primera quincena entré. Pero tú ya estaba, dado de alta en policía de Guadalajara. Todavía en la policía, y entonces se da cuenta que me dicen, vas a entrar tal día, pero era así la siguiente, quincena, entonces yo meto mi baja en la policía, hago mi escrito, meto mi baja, un día antes, del día de entrar a bomberos, para no perder antigüedad, y pues le explico al comandante, porque ese es un tema, mira, tú me decías que la guía, y que si alguien te está corrigiendo, de buena manera, pues como era un grupo de reciente creación, pues no había tanto mando malandro, si eran con experiencia, pero como estaban así muy cortaditos, como para dar buena imagen, y tal vez, pues si nos portábamos bien, y luego en la academia, a ver, ocupamos aquí gente que organice, y pues por los nuevos, yo te iba a traer la experiencia, ¿quiénes eran los policías? ¿no? Pues que tales, ¿quiénes eran los militares? No, pues pásenle para acá, cabrón, y a ver ustedes que, no, yo me hice, güey, yo no sé nada, yo vengo aquí a aprender, y a ver la instrucción militar, y pues vieron que marchaban, y tú, ¿qué güey? No, pues yo era bombero, pásate para el otro lado, y ya me pusieron a mí de encargado, de toda la banda, ahí de instrucción militar, y luego fueron los temas de, por ejemplo, en la academia, ¿no? Que estaba, vamos a dar primeros auxilios, y yo los veía ahí, no se le mete la lengua a la boca, profe, boca a boca, y saca ahí, y este, le saca el chicle, este, y ya le digo, que no, profe, fíjate que yo soy paramédico, y la chingada, y pues, ¿qué onda? ¿Quieres que te ayude? Y ya yo me aventé todos los temas de primeros auxilios. ¿No se agotó el instructor? No, no, pues sin pedo, pues ellos eran policías, y yo, y ya, dale güey, el tema de protección civil también, fíjate que así, ¿no? Y entonces, pues desde la formación, entonces me vieron a mí a lo mejor el perfil, y entonces ya cuando operativamente salieron, salimos todos, este, pues luego, luego me pusieron de encargado, y, y digo que me fue muy chido, pues ahí ya, por ejemplo, a la que ahorita es comisaria de, de la policía vial, pues yo la conocía y era mi comandante, el que ahorita, por ejemplo, es el jefe de la policía de Guadalajara, pues él estaba en mi tropa. ¿Pero del 01? Sí, en ese tiempo, pues ellos empezaban, había, nos juntaron luego, los grupos, era G2000, Milenio, Bengala, nos juntaron uno solo, y yo fui encargado de todos los ciclopolicías, ya, por la protección esa, y, y pues ahí conocía muchos de esos, el que 02, cuando deshicieron ese grupo, porque pues también no son temas políticos, me mandaron a otra zona, y yo caí, y patrullé con el que ahorita es 02, entonces, pues si me ubican, y pues a lo mejor saben que no soy mal tipo, tal vez, o eso me dicen, nunca he ocupado, ni les he pedido favor, porque sé que, que los favores cuando se pidan, son porque de veras se ocupan, no más por tonterías, pero si de repente, el otro día la comandante blanca, y que onda, como estás, y nos dio gusto vernos, y así, es que, fíjense, yo le platicaba así, hace ratito, de que a mí, siempre, así a mí, uno de mis sueños frustrados, fue ser policía, para decir, pues no que lo hayas hecho, gafe, pero no, o sea, yo, yo cuando entré, después del gafe, pues podría decir, sí, no, porque yo no me considero policía, y no por pena, porque la verdad, cuando entro a la seguridad pública, es donde me doy cuenta, que no es como la gente piensa, y no es por defender, o sea, yo no me considero policía, porque para decir, soy policía, te tienes que ganar el título, de ser policía, y yo no, o sea, yo jamás patrullé, jamás hice ese tipo de servicios, porque era, pues escolta, en un principio del 02, ya después 01, entonces, pues no es lo mismo, la tropa que en verdad, le está chingando, y que se gana, y el uniforme azul, que la sangre, se le pinta de color azul, no, porque nunca estuve en esa situación, pero sí fue como, estar de este lado, y tomarle el respeto, y a la seguridad pública, porque me di cuenta, que sí, efectivamente, hay muchos elementos malos, pero son más los buenos, al menos en varias corporaciones, que conocí, son malos elementos, que de verdad, chambean bien, que les gusta hacer bien su trabajo, pero desgraciadamente, como lo dicen, dicen, si hay un elemento bueno, jamás le van a reconocer, las cosas buenas a ese elemento, y jamás va a ser, tendencia de, ah, un elemento, ayudó a una mujer, a dar a luz, en una ambulancia, en un taxi, no, o sea, nunca reconocen eso, bueno, sí lo reconocen, porque es tema vendible, pero hacen más, más este humo, con, con las cosas negativas, y lo malo, es que no dicen, el policía, Gonzo, la cagó, y es un corrupto, no dicen, la policía de X municipio, la policía general, es así, y ahí es donde te das cuenta, que efectivamente, o sea, son más los policías buenos, que los malos, por eso no puedo decir, fui policía, porque nunca hice un trabajo, al 100% como los policías, pero mi, mi sueño frustrado, fue ser policía, de los ciclovías de Guadalajara, yo siempre los vi, decía, ah, que chingón, esos güeyes en la bici, o sea, siempre fue mi sueño, el poder, o el querer ser policía de Guadalajara, de ciclo, de ciclopolicías, pero, en aquel entonces, pues estaba muy chico, trabajaba en una carnicería, no tenía la preparatoria, y les pedían la prepa, y aparte, me hacían falta como dos años y medio, para la mayoría de edad, dije, bueno, algún día tendré la prepa, pero, siempre se quedó así, y hoy en día los veo y digo, pin, chingón, los elementos, todo el día en la bici, porque ya estando en la seguridad pública, te das cuenta que los ciclopolicías, andan al pedísimo, pobres elementos. Sí, por ejemplo, andar en la baica, de entrada, todo el tiempo con el pescuezo para arriba, por la posición que tienes, es acostumbrar el pescuezo a tenerlo así, y yo duré, no sé, dos meses en acostumbrarme, y el trasero, porque aparte, pues los huesos de la cadera, pues van sentados en un asintillo, por más ancho que lo pongas, y, joder, su madre, pero agarras muy buena condición, y es el mismo riego, por ejemplo, el riesgo que tiene un policía, de cualquier situación, en un banco, en un lugar establecido, en un, es el mismo que alguien que tiene, a lo mejor, una fuerza de reacción, porque no te das cuenta, un día bajas la guardia, llegas a un lugar, están asaltando, y, pues te agarran de frente, y esa es una máxima, siempre está alerta, si te sientas a comer, de frente, para estar vigilando la espalda del otro, así, entonces es un trabajo psicológicamente, muy estresante, las horas, por ejemplo, fíjate, en las bicicletas, tenemos un, primero empezamos con un horario, de ocho horas, y luego se les ocurrió, pues que teníamos que trabajar, doce por treinta y seis, y, joder, cuando estábamos en la noche, no, pues una friega, es una friega andar en la noche, pues todo el centro ahí, y este, éramos más expuestos, por el hecho de no tener una cubierta, pues entonces, ¿qué hacemos? pues saben que resguárdense, y luego que está lloviendo, y, y luego por ejemplo, a mí lo que me gustaba hacer, era de, pues darle sus oportunidades, antes, ahorita por ejemplo, un policía o un bombero, va a un evento, y sobre todo, si, si el gobierno municipal, recibe una percepción, o un pago por eso, pues lo distribuye, es pagado, pero antes, no sé si era igual, pero no nos daban, nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, había estudiantes, oye, que ocupo permiso para salir temprano, para llegar tarde, para faltar, entonces a mí el comandante, me decía, mira, tú, cuídame la zona, tú sabes, cómo la administras, a mí como que, deme resultados, y no me roben los bancos, porque el servicio principal, de los ciclopolicías, en ese entonces, era, pues prestarnos en un banco, a las cercanías, mientras hacían los relevos, y, porque en ese entonces, era lo más pegado, le pegaban a los bancos, pero bonito, y ahorita, a lo mejor ya no, ahorita ya son conejeros, que es otra modalidad, ¿no? Pero antes era, asalto bancario directo, entonces, pues yo les daba permisos, pero después me los cobraba, con eventos, o sabes que ahora hay un, un acá, ocupo, que llegues temprano, entonces, jugaba con esa dinámica, pues de, pues yo me presto, tú también, dame lo que ocupo yo, y, y me fue bastante bien, pues, tampoco ser condescendiente, con nadie, digo, pues hay que ser ahí, muy recto y todo, no regalaba nada, siempre era, un cambio, en ese sentido, tenía mi zona, pues bien cuidada, y, pues me fue, bastante bien la policía, pero te digo, ya de repente, se desertó, y usted le solicitó al, pues sí, no, no tanto desertar, sino, pues hice el proceso, usted le solicitó, ah sí, solicité al director, sabes que, yo sé que no es el director, solicitó irse de baja, y este, y pues entré así, rápido, sin exámenes, ni nada, pero cuando usted le solicita, al, a mi cero uno, o a quien solicitó, que se quería ir, que fue lo que le dijo el comante, así, como si estuvieramos hablando, yo te digo, sabes que, ya me cansé, ya me has cabido otra vez, sí wey, oye, pero que, así nomás, yo no la creía, sí, trae los papeles, no, pero oiga, cabrón, pues si te estoy diciendo, que los traigas así, y como nos llevábamos muy bien, muy bien, este, me agarró mucha confianza, cuando estuve, en los cinco años previos, porque estuve cinco años en bomberos, tres y medio en la policía, y después el resto, pues ya me regresé a bomberos, de reingreso, ya, entonces ya me conocía, me ubicaba perfectamente, y todo, entonces sin exámenes, ni nada, tuve la fortuna, y ya, pues yo entré el 16 de enero, del 2002, y para junio, hicieron un, eh, hubo un curso, muy especializado, que era de estructuras colapsadas, que después hizo paso, a través de todos los procesos, de los grupos USAR, que son de búsqueda y rescate, en estructuras colapsadas, que son los internacionales, sí, los internacionales, exactamente, y ya, pues yo me metí, en esa generación primera, que hubo en todo México, con ese, esa formación, o ese encuadre, encuadre, es de USAR, sí, sí, también de la generación, de los USARES, y, pues lógicamente, la primera generación, entre la primera y la segunda, sacaron los primeros prospectos, para ser instructores, y replicar una gama de cursos, entonces, pues me tocó ir a Tijuana, Cancún, a México, o sea, me tocó ir a muchos lados, que, siempre, siempre traté yo, yo, te decía yo, 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 entonces, pues ahí me abrí otra oportunidad, porque también el rescate normal, pues como que dije, bueno, pues ya lo probé, está chido, y todo, pero qué más hay, entonces, entrando en ese grupo, dije, no manches, pues esto es otro pedo, totalmente diferente. Sé que, sé que los exámenes, no sé cómo eran en aquel entonces, comandante, pero hoy en día, sé que los exámenes son muy difíciles, para poder entrar a este agrupamiento, porque creo que es hasta financiado, ¿no?, apoyado por temas como de ONU, me parece. Sí, mira, hay una oficina de Estados Unidos, que es OFDA, bueno, era OFDA anteriormente, ahorita ya cambió a otras siglas, y que, básicamente, es dinero de Estados Unidos, para aplicarlo en capacitación y programas en Latinoamérica, y dentro de estos, pues está el, pues hay muchos temas, sistema de comando incidentes, el del USAR en los tres niveles, básico, intermedio y avanzado, capacitación para instructores, evaluación de daños, muchos, muchos temas. Entonces, yo tomé muchos de esos cursos, me tuve la fortuna de tomarlos, pero el USAR definitivamente me abrió un panorama muy grande, porque, en dos ocasiones, fui líder de la fuerza de tarea de los USAR en Guadalajara, y este, y pues salimos a varias misiones, pues, internacionalmente, por ejemplo, el día que fue lo de Haití, yo estaba en Tijuana, en una reunión, no fui por eso, pero gente del USAR, del estado, de la Cruz Roja, y de Bomberos de Guadalajara, se fueron a Haití, ahí tuvieron, el que ahorita es director de los Bomberos de Guadalajara, estuvo en esa misión en Haití, fíjate, que fue un tema muy, 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 estuvo muy impactante, no sé cuántos, miles de muertes, cientos de miles, este, no, no logro imaginar, porque, no, no, no le quitamos la, ni le restamos la importancia, pero, por ejemplo, el del 2017, sé la, la magnitud, porque estoy apoyando en el, en este desastre, pero sé que no se compara para nada, con la desgracia que pasó en Haití. Sí, no, nada que ver, ni con la de México del 85, y yo fui, por ejemplo, al del 17, me tocó ir a mí, ya, ya, con el grupo, ya conformado, porque es un tema complicado, hay, hay que, esos grupos, pues no, no más es de agarrar un grupo de gente, y decir, a ver, ustedes van a ser acá, para como militares, no, que nomás vamos a ir a lo propio. Entonces hay que, es que la neta, o sea, yo soy militar, pero es que esto, y qué bueno que lo tocamos, porque, yo soy muy honesto, yo digo, yo tengo este conocimiento, tengo esto, no tengo esto, y a veces las personas piensan que, uno lo hace por, demeritar la institución, y no falta, el de que, eh, pinche güey, sentido, a la gente, no, yo los he visto, en los desfiles, que el plan de N3, yo siempre, o sea, yo soy muy honesto, el soldado no tiene, tiene cero conocimiento, en cualquier tipo de desastres naturales, quien nos ayuda, quien nos orienta, quien nos enseña, siempre es, o bomberos, y protección civil, siempre son los que nos dicen, hasta en un incendio, cómo hacer una guardarraya, cómo entrar a una estructura, este, colapsado, ustedes son nuestros maestros, nosotros vamos, y traemos como que el volumen de un chingo de gente, pero vamos con toda la disposición de que los bomberos nos digan qué tenemos que hacer. Fíjate que, por ejemplo, a propósito de esos temas, a mí me tocó participar en, en la creación de una norma oficial mexicana, pues si alguien no lo entiende, son normas legales, son normas, que rigen a toda la nación, que puede ser la Secretaría del Trabajo, que puede ser de salubridad, y que dicen cómo hacer las cosas, o qué características deben de tener tal o cual circunstancia, entonces a mí me tocó hacer la del sistema de comando de incidentes, es decir, cómo se deben de organizar a nivel administrativo, para manejar una emergencia, entonces me tocó ir, no sé, un mes, mes y medio a México, cada 15 días, y así, entonces, pues esas experiencias son muy, muy chidas, porque aprendes, digo, tenemos contacto con la Secretaría de Gobernación, con el Sistema Nacional de Protección Civil, y luego me tocó trabajar también en la, en la creación de, es el MANU, que es el manual, guía, para, para regular, y en su momento, poder acreditar a grupos de búsqueda y rescate, entonces, pues todo eso, son increíbles vivencias, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, hablando del tema militar, ya los militares también, la Sedena y la Marina, ya tienen grupos que sí están bajo esos contextos, o sea, si han seguido un proceso, pero, son pequeñas, si yo, pequeñas unidades, pero si, por ejemplo, si yo puedo opinar algo, que a lo mejor si alguien lo viera, tendrían que tener estabilidad, el problema de los militares es ese que los mueven, entonces, capacitan un grupo de gente al rato, no, porque lo deshacemos, o los mandamos, y los desperdigamos, y, por ejemplo, así pasó con la Policía Federal Preventiva, en su momento, la PFP, no sé si estaba Calderón, o Fox, no me acuerdo quién estaba, este, crearon un grupo bien chingón, con muchísima lana, con recursos, con equipamiento, los capacitaron, y fueron, darles toda la serie de cursos, para que ellos pudieran atender niveles, sistema de comando de incidentes, evaluación de daños, primeros auses, todo, 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 y, a fin de cuentas, decisión del grupo, desperdigaron el equipo, y, pues la inversión ahí se fue, pues, pero, pero ahorita, ahorita las sedenas y la marina, están muy, muy buenas, y la gran ventaja, por ejemplo, que tienen esas fuerzas de tarea, es, pues, que no le piden nada a nadie, porque mire, ese es un tema bien importante, cuando, unos, ustedes pueden ver desastres naturales, y ven a, ven a los soldados, siempre con su brazalete de plan DN-13, y es todo lo que traen, o sea, el soldado no trae palas, no trae nada, nada de herramienta, es, con la pura bendición de Dios, y, afortunadamente, o desafortunadamente, digo, por las, por las desgracias, me tocó ir a varios temas de, de plan DN-3, desde incendios, este, lo que pasó acá en Los Cabos, que fue un, un huracán, por ahí del 2012, creo que fue en el 2012, no recuerdo, nos mandaron también de apoyo, me tocó el del, el temblor del 17, y pues, somos militares, o sea, sabemos que no tenemos el conocimiento, si puede haber gente, como les llamamos nosotros, los que salen para ceremonia, de que con todo el equipo, y todo el pedo, que son los que las personas ven, y piensan que el militar, en general, pero es mínimo, tiene el conocimiento, y tiene el equipo, y si, lo estás viendo un equipo, un grupo de 30 personas, pero somos más de 400 mil, o éramos más de 400 mil soldados, no es, no es como que tengamos el conocimiento básico, para desempeñar una función. No es la generalidad, a eso te refieres, exactamente. Sí, pero digo, pero lo topamos. Pues vamos, sí, el tema es que, mira, para nosotros, como civiles, es muy importante, que existieran, o que existan esas personas, porque es una conexión, muy, muy chida, pues, por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos conviene, que los militares, pues, porque para empezar, son federales, ¿no? Entonces, todas las conexiones federales, pues, son a través de ellos, y el que entiendan el dialecto, que manejan esos grupos, pues, es muy importante, porque, los militares suelen ser, y sobre todo, de ciertas regiones, son muy cuadradones en muchas cosas. Oaxacos. Tú, tú le puedes decir a alguien, oye, fíjate que estoy, no, hasta que no me diga, no me ordenes, güey, pero pues te vas a caer, cabrón, no seas caso, muévete, o préstame el apoyo, o lo que sea, entonces, y eso me pasó, por ejemplo, en el 2017, cuando fuimos, fíjate que, este, pues, yo estaba ahí, en mi casa, estaba, y de repente, no, pues, que tembló en México, y sin pedir órdenes, yo, porque, pues, ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan? Entonces, me voy a mi base, y me concentro yo solo, y qué onda, que hay que hacer, pues, que vamos a ir a México, y pues, ya nos preparamos, y pues, total, de que entre los preparativos, y todo, porque, pues, es un proceso, no es así, nomás de que, súbanse y váyanse, ¿no? Hay que hacer ciertos, hay que hacer el plan familiar, y que ver que los seguros estén vigentes, y que las unidades, se hace rápidamente un oficio para salida de comisión, tú sabes, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces, llegamos, en la madrugada del siguiente día, y hasta como, como las siete, ocho de la mañana, nos asignaron una misión, de ir ahí, en la colonia Roma, un edificio colapsado, cinco pisos, y este, detectar una persona viva, entre el tercero, y el quinto piso, le caían dos pisos encima, estaba aplastado, con su tía, abajo muerto, su tío arriba muerto, de sándwich, y en el edificio, que estructuralmente, está muy complejo, si el edificio está programado, para que estructuralmente, estable soporte, pues rota las estructuras, pues está café, ¿no? Y yo creo que, no sé cuántas toneladas, de gente había arriba, pero eran como, trescientas personas arriba, la mayoría eran militares, eran, pues de la Sedena, y de la Marina, y pues como, viven ahí, a lo mejor peleándose de los egos, pues todo el mundo era el jefe, y todo este el otro, y, pues nadie nos hacía caso, pues, no, pues que lleguen ahí, diez, quince carajos, vestidos de rojo, y que, oye, fíjate que vengo a ayudar, ándale pues cabrón, y ya, pues este, el de mayor jerarquía, un mayor, un médico, la Marina, oye mi mayor, pues a la orden venimos de Guadalajara, para ayudarlos, y, ándale pues, ahí ponte allí a escarbar, y, ya, este, o sea que, una estrategia, ¿no? oye mi mayor, pues fíjese que, están cagando, usted es la máxima autoridad de aquí, ¿verdad? Sí, pues sí, yo soy, oye mi mayor, digo con todo respeto, si me permite, fíjese que, pues hay mucha gente, y se puede caer esta madre, y si se cae ahí lesionado, pues seguramente, usted le van a llamar la atención, pula los ojos, así, ¿qué hay que hacer? Baje a todos los civiles, mi mayor, órale cabrón, bájense todos a la chica, pues se bajaron, ya como 150 gentes, que estaban ahí, porque toda la gente, pues digo, con el ánimo de ayudar, sí, pero, pues a lo mejor no está bien encauzada, pues, claro, es lo que siempre he dicho, a veces entendemos, esa solidaridad que sale, pero, a veces puede ser, te terminan siendo un lastre, contraproducente, sí, y causan a lo mejor más conflicto, el hecho de tener, pues total, de que se baja un montón de gente, y al ratito, oye, mi mayor, fíjese que, pues sigue habiendo mucha gente, y luego, pues esos carajos ahí, se andan cayendo, y, ¿qué hacemos? Baje a la mitad de todos los que están aquí, todos, este, porque, por ejemplo, el mayor le decía, era un sargento del ejército, oye, fíjate que esto, y el otro lo mandaba a la frega, ¿cómo que no? a lo mejor, era mi percepción tal vez, pero no había una buena comunicación, y, este, y que hagan un cordón de seguridad, que no pase nadie, 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 mi mayor, porque, si no, va, y ya este, y pues los bajó, hicieron el cordón, de hecho, ni la gente de nosotros ya pudo pasar, los que estaban allá con las herramientas, ya nos pasaba la herramienta, así como por el cordón que hicieron, y, pero bueno, y a los que nos quedamos arriba, empezamos a escarbar, porque maniobras bien, 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 feas, peligrosas, agarraban, así de cuenta, en una loza de, de un, toda la planta, le hacían un agujero, le metían una slinga, una cadena, y con un petibón, una grúa gigante, le jalaban, pero todo el piso, así, y con gente arriba, y todo, y no manches, eso, y ya este, pues a fin de cuentas, pues logramos, con la participación de ellos, porque, si algo hemos aprendido, es de que hay que integrar a la gente, pero guiándola, a fuerza bruta, no piensan, cárguenle aquí, si, es correcto, digo, la neta, si, entonces, saben que, pues ayúdenme usted, póngase acá, pero sin guantes, sin casco, y, bueno, y ya este, empezamos a sacar, después conocimos a la persona, Sergio, un tipazo, desafortunadamente, perdió una pierna, porque tuvo ahí un tema de, de compartimentos, y se le tuvieron que quitar, pero, después nos vistió en Guadalajara, y todo, muy agradecido, y, en ese punto, de mi historia, yo, sentí que todo lo que había pasado, después de 10 años, o más de 10 años, de haberme, empezado del 2002, hasta ese punto, había valido la pena, sacar, esa persona, porque siempre en sacar muertos, siempre en otras circunstancias, pero ya bajo un concepto, de un sismo, de eso que era una formación, dije, no manches, esto, está bien chiquito, y, y también son, son satisfacciones, siempre son muchas cosas, más las buenas, que las que pudiera haber mejorado, en mi vida, pero también esas, pues, fortalecieron, repito, lo que ahorita, estamos viviendo. Sí, claro, yo, la verdad, desgraciadamente, en esa ocasión que fuimos al, al del 17, pues, el, el servicio que nos mandaron a nosotros atender, pues, desgraciadamente, la persona se encontraba sin vida, porque tenían el control de las personas que estaban dentro de la, del, del edificio, hasta que tiembla y se cae la estructura, sabían que estaba, o que faltaba una, 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 una femenina, y, pues, la intención era rescatarla con vida, pero, pues, fue imposible, porque no había, no había más que hacer, una loza le había caído encima, y, pues, ya estaba desvivida, pero, pues, no tuve esa oportunidad de decir, eh, valió la pena, o sea, todo ese esfuerzo, porque, pues, sí, fue una situación difícil, verla ya sin vida, y luego embarazada, y todo este tema, fue algo, algo difícil, pero, dices, aquí es donde, donde aplica el no dormir toda una semana, no comer, no descansar, porque, inicialmente, pues, los civiles nos ayudaron a, a estar quitando, porque, pues, nos estaban apoyando en ese sentido, hay que reconocerlo, llegó rápidamente un, como un tipo, centro de, de, de acopio, pero al mismo tiempo, ahí nos daban, este, algunas herramientas, botes, palas, guantes, porque veníamos con la pura bendición, sí, sí, y, inicialmente, pues, los civiles echándole un chingo de ganas, pero ya en la tardecita, ya ellos ya estaban cansados, y veían que el solero no paraba, y era la una de la mañana, a dos de la mañana, y seguíamos, o sea, nos pusieron, nos trajeron luces y todo, y no parábamos, y la gente nos decía, ¿cómo le hacen para aguantar tanto? Internamente, tú dices, he estado peor en situaciones que no he comido, no he dormido, en adistramiento, todo lo que he pasado aquí vale la pena, porque estamos, trabajando, trabajando por rescatar una vida, y sabemos que, minutos de, de ponernos a descansar, son minutos de oxígeno, que se está perdiendo ahí abajo, o en esa estructura, entonces lo entiendo, no tuve la, la, la fortuna, la dicha de, de sacar comida a esta persona, pero entiendo, esas, ese, esa satisfacción de decir, tantos años ha valido la pena. Sí, y fíjate que, por ejemplo, a lo mejor algo que nunca les dicen a ustedes, a los militares, o cualquiera, es que todos somos parte de un proceso, claro, o sea, el que ustedes nos guiden la espalda, en servicios, en operativos, que nos hagan cordones de seguridad, son parte del proceso, este, y, y a veces no nada más, por ejemplo, los bomberos, los de la Cruz Roja, los de cualquier servicio, incluso ustedes militares, hacen las cosas porque está detrás la parte logística, porque está la parte administrativa, porque está, porque pues quién les va a pagar, quién les va a mandar los recursos, quién les va a mandar el relevo, quién les va a dar el soporte operacional, y eso es algo que en los grupos USAR se tiene bien puesto, incluso hasta el descanso, o sea, la misión de nosotros, por ejemplo, en los grupos USAR es que vayamos a cierto lugar, y dependiendo del nivel que tengamos, pues pueden ser incluso hasta 15 días, de totalmente estar trabajando día y noche, que significa, pues que tendrá que haber gente descansando, claro, en el relevo, y que coman, y que se limpien, y que tengan esos temas que, a nosotros, fíjate, nos pasó en el 2017, cuando fuimos a ese servicio, que el grupo que fuimos a salvar a esa persona, estábamos, pero extasiados, y la gente que fue en otras misiones, porque nos separamos, estaban cabizbajos, estaban tristes, y hay un muchacho con nosotros, muy escalante, le mando un saludo, al chuleta, y que es psicólogo él, y él nos dio un debriefing, ahí nos dio una sesión rápida, y, pues sacar mucho los sentimientos, tanto los de euforia, como los de tristeza, y si se ve el contraste, pues que a lo mejor ellos, van con, como tú lo dices, con esa, a lo mejor, no decepción, pero sí, me quedó el hueco ese, de no haber, salvado a alguien, aunque repito, son parte de un proceso, pero los que no habían, rescatado a nadie, híjoles, estaban, hubo gente que lloró, entonces, sí lo entiendo perfectamente, entonces, también el soporte logístico, el soporte psicológico, el que llegues a tu campamento, y comas bien, porque una cosa que lleves, y comas una ración, una ración fría, pues valió, un atún, por ejemplo, sándwich, atún, y por ejemplo, la ración seca, la raza, la ciudadanía, no manches, ahí probé las tortas de tamal, y nunca probé una cosa tan rica, como eso, o sea, chida, no, y nos llevaban de comer, o sea, nosotros llevamos toda la infraestructura, para pasarla, pero la gente, no nos desabasteció, nunca de tacos, de lonches, de refrescos, de agua, de, algo muy chido, pues, pero repito, pues todo eso también, tiene que ser encausado, porque si no se pierde el recurso, por ejemplo, una persona ahí, te lo juro, sacó toda su ferretería, la puso en el suelo, y agarren lo que ocupen, se te va a ir tu fuente de vida, también ahí, pero, no entendemos, que, pues está bien, puede decir el momento, eso, pero, pues descobijas de otro lado, pues, y, y el suelo, ese, te digo, el usar, aparte me tocó, aparte de ser líder, en dos ocasiones, me tocó ser parte, del grupo asesor, es de cuenta, Naciones Unidas, tiene a OSHA, que es la que, toda la que se dedica a ver temas, de asuntos humanitarios, en el mundo, y esa tiene una oficina, que se llama Insarac, que es la que regula, los grupos de búsqueda y rescate, tiene, pues, tres regiones, y la que toca en América, tiene un presidente, y a mí me tocó ser parte, del grupo asesor, entonces, en, en ese, en esa actividad, viajé por toda América, por toda América, viajé, reuniones, haciendo simulacros, haciendo cosas, entonces, te digo que, muy agradecido con Dios, muy afortunado, porque me ha tocado vivir, de todo, viajar a República Dominicana, Guatemala, Colombia, ¿Cuál será el porcentaje, cuándo, porque está muy cabrón, porque esto es imposible de saber, pero, ¿cuántas personas, a nivel mundial, han hecho lo que usted ha hecho? Y me refiero, no a lo de paramédicos, sino, que, terminan haciendo, lo que en verdad, les apasiona. Yo, yo creo que, muchos, pero no tan afortunados, tal vez como yo, porque la verdad, digo, a lo mejor, en muchos aspectos de mi vida, me he descuidado, repito, la cobija, es reducida, si cobijas un lado, descobijas del otro, pero, en todo lo que es profesionalmente, yo tuve esa fortuna, algunos, a lo mejor se quedan, no digo que en su área de confort, pero, pues a lo mejor, se quedan al nivel del paramédico, a nivel del rescatista, a lo mejor, y es totalmente respetable, hay quien tiene muchísima suerte, pues que tal vez ser algo austero, de ser algo, llegan a lo mejor a una posición muy alta, a mí, no me costó trabajo, porque gocé todo, yo pasé desde bombero, bueno, desde paramédico, desde cabos, sargento segundo, sargento primero, subteniente, todos los grados, los equivalentes, que ahorita son segundo oficial, primero oficial, comandante, y todos los gocé, lo único que me costó un poco más de trabajo, es ya ser comandante, que fue en los últimos cuatro años de mi vida profesional, porque, pues es un tema administrativo en cabrón, casi se pierde la operatividad por lo administrativo, pesaba 114 kilos, ahorita ya, pues problemas médicos, he rebajado 14, entonces me descuidé muchísimo, en lo personal, eso fue una de mis grandes falencias, pues que me descuidé físicamente, todo un tema ahí, pues ahí, pero, este, pues viví todo, y de comandante era administrar todo, gente, vehículos, vacaciones, incapacidades, ir a hacer recorridos en zonas de inundación, así, entonces, siempre aprendí de todo, 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 todo. Y fíjese, a mí eso se me hace muy, chingón, esa es la palabra que yo utilizaría en este caso, porque digo, si hay muchas personas que, que quisieran, por ejemplo, decir, yo hubiera querido hacer esto, hubiera querido ser boxeador, hubiera querido bla, 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 pero, estoy en un lugar donde no me gusta, o estoy estudiando algo que no quiero, o estoy ejerciendo una carrera que, inclusive hasta mis papás tuvieron que ver, para que yo estudiara medicina, pero yo quería hacer, pues no sé, otra cosa, algo muy diferente, y yo veo con la pasión con la que me habla, y decir, desde los 14, 15 años me dedico a este pedo, y cuántos años lo desempeñó, y llegó a lugares que no cualquier persona lo hace, y todo, todo fue porque la pasión, la vocación de un chamaquillo de 14, 15 años, terminó yendo a apoyar a diferentes partes, entonces, digo, cuántas personas logran seguir ese sueño sin abandonarlo, y llegar a la cúspide de lo que para él, es su sueño, eso se me hace muy chingón. Sí, está muy chido, fíjate que, yo veo, alguna vez si me pregunté, qué voy a hacer de grande, no lo sabía, no supe en ese momento, no, y para muchas personas puede ser frustrante, decir, qué voy a hacer, y qué voy a estudiar, y si estudio algo y la cago, y si no me gusta, hay que vivir el momento, o sea, el momento hay que vivir, lo que estás haciendo ahorita, pues hazlo bien, si son, pues que sean muy buenas, o sea, que te salgan chidas, si vas a cagar, cagala de fibra. Sí, pero bonito, que seas el mejor de todos, ¿no? Pero, y yo, se me dio, o sea, la verdad, no soy tan astuto, entonces, me fueron dando las cosas, ¿qué hice? Pues que lo que me gustaba, lo hacía chido, te repito, compraba una cosa, y ya me quiero, chambiar, quiero prender mi lámpara en un servicio, entonces, lo que sí, siempre fui muy cuidadoso, no temerario, fui muy cuidadoso de ver los temas de seguridad, sigo evolucionando, sigo, ahorita, volví a retomar el tema de la paramedicina, que la descuidé mucho, ahorita, se me olvidaban muchas cosas, se ocupo de actualizarme, entonces, ando ahí, repasando temas, le pregunto a mis compañeros, chavos, que les tengo mucha estima, que, pues son 20 años menores que yo, les pregunto, oye, güey, esto, ¿cómo se hace? Sí, actualizarse. Sí, porque, pues si te quedas en tus laureles, pues no, olvídate, y te repito, la gente, a mí siempre me quedó claro, todo lo que yo vaya a hacer, tanto de bombero, como de paramédico, imagínate que va a ser un familiar, ¿qué calidad le vas a dar a esa familia? ¿lo vas a hacer bien? Pues chido, o sea, entonces, por ejemplo, a mí, yo iba en la ambulancia, nos pegaban unas friegas, cuando estábamos, por ejemplo, en bomberos, hubo una temporada, en que, Roja Cruz Verde, mandaba las ambulancias, chofer y ambulancia, a las bases, y bomberos ponía al paramédico, entonces, pues, hombre, salíamos, un día hicimos 20 servicios, en 24 horas, si tú quieres, rápido, pero no manches, y paramos, porque chocamos, porque ya no nos quedó, nos dormimos, y vale, pero, entonces, siempre llegaba yo, y limpiaba mi ambulancia, perfectamente bien, yo decía, si me toca subir a mi madre aquí, que esté limpio, claro, completamente de acuerdo, entonces, siempre fui así, mi equipo, siempre traía a mi equipo, entonces, me tocó trabajar, y mucha gente, hay mucho talento, en muchas instituciones, hay mucha gente, muy cabrona, muy dedicada, este, entonces, siempre me rodeé de esas personas, y ahorita, te decía antes de entrar al podcast, que ahorita, mi objetivo es, si puedo ayudarle a alguien, a guiarlo, lo voy a hacer. Cuéntate, hubo una pregunta, que entró en mi cabeza, casi, casi desde el inicio del podcast, que fue, cómo maneja, el hecho de ya no ser bombero, porque fueron, 30 años mínimo, cuánto se aventó en servicio, general, pues, fueron 30, 30 de servicio, y por lo que estuve previo, en la Cruz Roja, para lo de pensiones, póngale, son 30 de servicio efectivo, así es, 30 de servicio, y la gran mayoría, fue en bomberos, de Guadalajara, cómo fue para usted, el ya no ser bombero, porque empieza tanto, no sé si a usted le pasa, que tenga algún tipo de trastorno, pues, postraumático, o falta de sueño, que le cueste conciliar el sueño, o que haya, o existan cosas que le, generen hasta problemas para dormir, porque, no me imagino por 30 años, escuchar, estar dormido, y de repente escuchar, la chicharra, la campana, que se prendan las luces de madrazo, porque tienen que salir a un, iba a decir a un 90, un servicio, este, por tantos años, y de repente ya no, cómo es su, cómo concilia el sueño, qué problemas ha tenido en la cabeza, sigue extrañando día a día, estar nuevamente en bomberos, qué pasa, con alguien que ya no está activo. Sí, fíjate que, pues, todavía estoy en ese proceso, no, no es como que haya un tiempo, en que digas, pues, ya estás bien, siempre tienes algún tema, no en la cabeza, pero, este, fíjate que, en mi tiempo de comandante, que repito, son los últimos cuatro, me separé muchísimo, toda la operatividad, motivo por el que engordé, me enfermé de algunos temas, y todo, perdí un poco la ilusión, ese tiempo, pero mi objetivo siempre fue, si la raza tiene que operar, si los camiones tienen que trabajar, yo tengo que aplicarme, yo tengo que, pues, la gasolina, tengo que ver las vacaciones, los roles, me tocó el tema de la pandemia, que fue, no manches, sobrevivimos, sobrevivimos, porque, toda la gente enferma, la que tenía características, tenía un donante de riñón, tenía hipertensos, diabéticos, cardiópatas, tenía, pues, todo eso, se fueron a descansar, más de un año a su casa, entonces, tengo que, con menos de, la mitad de la gente, y de ahí, todavía las vacaciones, y los permisos, y las incapacidades, entonces, no manches, a veces tenía, bien poquita, bien poquito, para una zona, yo me encargaba, de toda la zona, de ahí, de base 2, que es como, Manuel Acuña, hacia la barranca, y como de Belisario, hasta Zapopan, así, es un madrasazo, más o menos, de esos temas, y, poquito, una manzana, nada más, y, no más, y, entonces, yo era el responsable, de todo eso, y, y era de 30, 40 llamadas por día, en la madrugada, me hablaban, oye, fíjate que ocupo a parques y jardines, a comision, entonces, un pico muy, muy fuerte, mucho estrés, y luego, seis meses previos, a jubilarme, pues la verdad, te entra en la cabeza, que ya te vas a jubilar, y que quieres organizar, toda tu vida, de administración, y todo, pues que, es que tenemos ahí, el tema de, transparencia, tenemos derechos humanos, porque, pues de repente, hay temas así, tenemos contraloría, tenemos los jefes, tenemos la gente, tenemos, o sea, es un tema muy complejo, y a mí, ya me estaba como estresando, entonces, cuando ya me logro jubilar, con ayuda de mucha gente, incluyendo los directores, que, pues también ellos tienen, que ver, que pedo, o sea, pues sí, te vas a jubilar, pero sigue le chambeando, entonces, me jubilo, y yo dije, me voy a tomar un tiempo, ya no quiero saber nada, de emergencias, mucho equipo, yo hasta lo regalé, mis dos años sabáticos, por lo menos dije un año, y ya este, y con mucho equipo, regalé, porque yo dije, no, pues ya no me voy a dedicar a eso, quiero poner un negocio, quiero, y ya como que no aguante el año, dije, güey, ya como que me están dando ganitas, de regresar, entonces, por ahí me encontré, con un amigo muy estimado, Héctor Estrada, y me dice, güey, regéstate a la Cruz Roja, y ya este, güey, pero es que fíjate, que no tengo, y al principio le dije, sabes qué güey, voy a regresar cuando yo quiera, cuando no tenga dudas, cuando ya tenga ganas, porque si voy a ir nomás ahí, a hacerlo sin ganas, no, vuelvo a lo mismo, la gente no se merece eso, y ya, ok, y ya, otra vez, ya pasó el tiempo, y me dice, güey, qué onda, te vas a regresar a la Cruz Roja, oye, pero es que no tengo uniforme, yo te regalo uno, oye, pero es que fíjate, que no hay pedo, y así yo, está bien, y ya, me regreso, entonces, esa parte de volver a retomar los servicios, como que me ayudó a, a darle un poquito de agilidad, entonces ahorita, me he topado, a mí mismos compañeros, y nos saludamos con unas ganas, y, pues a mí también, yo reconozco que eso, que si me porté buena onda, o que no fui tan estricto, o mamá, fui, de alguna manera, siempre, en toda la rectitud, siempre, siempre debe existir la disciplina, pero, me saludan, y yo les digo, chido, o sea, chido, y nos tomamos fotos, y así, entonces, a lo mejor, ya llegará el tiempo, en que diga, pues ya no puedo, ando un poquillo fregado, ahí de las rodillas, pero, pues trato de ejercitarme, de caminar, y ya el día que ya no puedo, pues ya no lo voy a hacer, y para conciliar el sueño, ¿cuánto? Fíjate que de repente, no podía dormir, pero, por ejemplo, ahorita me voy de guardia, los miércoles, los domingos, a la Cruz Roja, este, camino, pues ahí, de repente, con mi hija, le hago de comer, o si vienen las otras chamacas, nos vamos a caminar, o lo que sea, cualquier cosa, trato de cansarme, porque el hecho de no hacer nada, es muy, muy feo, o sea, empiezas a pensar puras tonterías, puras tonterías, y no sales de las tonterías, y no duermes en la noche, te levantas, por ejemplo, me levantaba en la madrugada al baño, ya no podía dormir, entonces, trato de cansarme, trato de enfocar mis energías en eso, y este, y eso me ha ayudado, fíjate que, no lo extraño, ¿por qué? porque yo sí, reconocí que era un proceso, o sea, yo reconocí que era un proceso, que ya había yo tomado todas las cosas, que en su momento, pude haberlas tomado, este, y te repito, como vengo haciéndolo de hace buen tiempo, uf, es casi toda su vida, no, platican, entonces, ese es el tema, pues, a lo mejor es a lo que quieres llegar, ¿no? O sea, si todo en la vida has hecho eso, pues, el tema es ahorita, pues, que volví a retomar la actividad, pues, en otra institución, que quiero muchísimo, como el tema, económico, ya no es un problema para mí, pues, tengo esa oportunidad, pues, de hacerlo libremente, voluntariamente, en mis tiempos de voluntariado, en la, en la parte inicial de mi carrera, era sufrir, sufrir, me tocó el 22 de abril, fíjate, me tocó trabajar en ese tema, que fue un tema impresionante, nunca había visto tantos muertos, en un solo lugar, si fueron como 40, ¿no? nada más, no, 40, digo, no, porque, el gobierno, de aquel entonces, mintió un, el gobierno, oficialmente, creo que dice, que fueron 300 muertos, si no me equivoco, pero, no es cierto, no es cierto, este, familias enteras, en un camión, en un camión, por ejemplo, yo me acuerdo que la Ford, prestó un camión nuevecito, como tipo de los de bimbo, así, perdón, comercial, y llega, y al menos ahí subimos 30 muertos, ¿cómo fue para usted eso, eso de las experiencias del 92? todo muy complicado, todo complicado, porque yo, este, yo era menor de edad todavía ahí, este, hasta el 93 fue cuando ya cumplí los 18 años, en el 92, en noviembre, pero pues ese tema fue, en abril, entonces todavía era menor de edad, y este, pero bueno, ya venía arrastrando experiencia de algo, entonces fue enfocarme, pero sí es impresionante ver, en el codo de ver tantos muertos, ahí donde fue un centro de acopio de cadáveres ahí, entonces fue muy, muy impactante, ibas a la zona ahí del desastre, después de dos, tres días, olía putrefacción, ¿qué te da a entender? pues que hubo mucha gente, tal vez que ahí estaba todavía, y las máquinas empezaron, pero bien rapidísimo, levantar escombros, o sea, no, sin importar si había gente viva todavía, no lo quisiera decir, pero claramente algo pasó de ese tema, porque también escuché, también una persona que estuvo en las expuestas del 92, justamente lo que usted me dijo, el lugar olía putrefacción, pero también llegó la maquinaria, empezó a levantar todo muy rápido, sin saber si debajo del escombro había gente con vida, no les interesó, y ya... Fíjate que dos veces, dos veces vi en persona, y de frente al presidente Carlos Salinas de Gortari, una fue en el 22 de abril, estábamos escarbando, sacando unos restos, y de repente nos quitan la luz, y ya, pues todas las cámaras, todos los reflectores, y ya venía él, con el entonces gobernador, que pues le dieron viada por eso, y el entonces presidente municipal, que también le dieron viada, y pues ahí lo vi de frente, y otra vez lo vi cuando el cardenal, lo llevamos a la catedral, fuimos la primera escolta de honor que hicimos ahí, y a mí me releva el presidente Carlos Salinas, y otro compañero lo relevó otra persona, y pues ahí, pero bueno, el tema, por ejemplo, con el voluntariado que te estaba platicando, es el 22 de abril, llegaron comidas del ARMI, esas de las... Lo vamos a pausar, y me gustaría decirle comandante, porque nosotros lo tenemos bien presente como tapatíos, que es el 22 de abril de 1992, pero le podría platicar a la gente, que quizá no es de Jalisco, o que no es ni siquiera del país, qué ocurrió el 22 del 92? Sí, el 22 de abril del... Bueno, desde... Creo que dos días antes todavía, hubo reportes, pues, a las autoridades de que había olores a hidrocarburos, en general, identificaban el olor a gasolina en la red hidráulica, en ese tiempo... Bueno, antes de eso, el colector principal de Guadalajara, viajaba por toda la calzada de independencia, desde la parte más alta del norte, perdón, del sur hacia el norte, ¿no? y desembocaba por allá, por el río que va directamente a la barranca, pero, pues, hicieron una especie como de curva, llamémosla así, por el tema del tren ligero, y entonces reportaban, pues, gente, después de esos temas de las habilidades que te platico, reportaron gasolina. Se habla de que en la planta, pues, de allá de que estaba de Pemex, ahí en la nogalera, hubo un derrame o un tiradero de combustible, y que se fue por la red hidráulica, que es lo que se platica, la versión oficial es otro tema, y que llegó ahí, y con ese vado que se hizo, pues, se estancó la gasolina en la red hidráulica, y, pues, era abril, era la semana central, está haciendo muchísimo calor, y entonces, pues, de alguna fuente de ignición, explotaron las calles, y fueron, no sé, creo que 22 kilómetros, o 18 kilómetros, no recuerdo, de calle que explotaron, con todas las casas que estaban colindantes a la calle, y, pues, hubo muchísima gente herida, muchísima gente muerta, muchas más desaparecidas, todavía hay damnificados, que por ahí están peleando el tema de, de la manutención perpetua, pues, por ese tema, este, y fue un impacto, igual, a nivel nacional, no, no hay precedentes de esos, de ese evento, pues, en ninguna parte, a lo mejor del mundo, porque, pues, tú llegabas, y has de cuenta que era una zona de guerra, todo tirado, todo, todo quemado, los reportes de gasolina, los arros arriba de casas que habían quedado, exactamente, gente atrapada en los escombros, y todo, entonces, pues, vino gente hasta internacionalmente a apoyarnos aquí, pero, pues, lo, el tema que yo te platicaba, pues, explota el 22 de abril, por ahí como las 10 de la mañana, y, pues, prácticamente 24 horas, o 48 horas, ya estaban quitando escombros, cuando tienes que tener un periodo, pues, para que la gente, pues, que pudiera estar atrapada, no me consta, yo lo único que viví, es de que olía putrefacción, pudieran haber sido animales, pero era tan generalizado, que no puede ser, que a lo mejor haya tantos perritos, muestran atrapados, y, este, y, pues, rápidamente meten máquinas, y desescombran todo, pues, como, no sé, llámele carpetazo, llámele darle proactividad, no sé, pero, y no tener el reflector de los medios encima, sí, claro, no, pues, estaba bien caliente, no, pues, destituyeron al gobernador, destituyeron al presidente municipal, creo que hasta hubo tema ahí penal contra ellos, y, pues, un tema muy complicado ahí con, y sobre todo, pues, las instituciones también que, que, que se vieron involucradas, estaba todo bien caliente, estaba, muy complicado ahí el tema, y, pues, me tocó también vivir esa, esa experiencia. A su experiencia que tuvo, ¿cuántos, cuántas personas usted, aproximadamente, tantea que fallecieron? No, pues, miles. Sí, pues, una cosa, por ejemplo, es, pues, los que llevaron ahí, los, a lo mejor, si quedó atrapada gente ahí, seguramente, pues, se fueron junto con el escombro, fíjate una cosa, y los que desaparecieron, los que desaparecieron, lo que se desintegra, desintegraron, ahí, hay tres bomberos, fíjate, quisiera darles, rendirles un honor a, a los tres bomberos de Guadalajara, que murieron ahí, pues, ellos están chambeando, junto con toda la gente, pues, eran inocentes, ellos están realizando una actividad, cuando explota, pues, y otros bomberos más, resultaron heridos, salieron volando, y ahí, pues, algunos todavía, ya se jubilaron, pero, pues, tienen lesiones ahí, de ese tema, el escombro que quitan del, del 22 de abril, si no me equivoco, es, es parte del relleno, de ahí, de por ejemplo, de Ciencias Forenses, toda esa zona de ahí, de Lázaro Cárdenas, creo que ahí fue a dar, y si, por ejemplo, has escuchado alguna leyenda, de que se atraviesa una persona, ahí en Lázaro Cárdenas, y que ocasiona accidentes, se habla de un fantasma, se habla de una dama, que en la madrugada, se atraviesa por Lázaro Cárdenas, a la altura del CEMEFO, que ocasiona accidentes, y que se volquen carros, y todo, yo lo he escuchado bastante, y, y yo lo relaciono con eso, pues, es una zona ahí, de relleno sanitario, es una, creo que si no estoy mal, ahí, ahí fue a parar todo, pudiera, pudiera ser parte de eso, entonces, hay cosas, pues, que, que no sabemos, el hecho de que yo ignore muchas cosas, no quiere decir que no, no existan, por eso siempre estoy abierto, pero también soy muy racional en ese tema. Pues, es que, tiene cierta lógica, ¿no?, termina el escombro de, donde, inclusive, llegaron partes de, cuerpos humanos, o sea, es una cosa impresionante, porque como usted lo dijo, lo he escuchado de otras, de otras personas, de verdad que, llegaron la maquinaria, pum, 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 luego, luego levantaron, sin ver si había cuerpos, y gente con vida, o sin vida, y se llevaron todo el escombro, por la, 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 necesidad de hacerlo rápido, para evitar sacar en verdad, la, el conteo real, pero, pues, la gente que somos originarios de aquí de Guadalajara, sabemos las dimensiones de la, cuánta gente, cuánta gente, cuántos, por ejemplo, Analco, y toda esta zona, desapareció completamente, por, por el tema de la explosión, entonces, sabemos, los tapateos sabemos que mintieron, y, no sé, estaría, creo que, creo que sería lo, lo correcto, que en algún momento el gobierno si dijera, pues, fueron tantas personas, y el gobierno de ese entonces mintió, no creo que pase, pero creo que sería lo, lo más correcto decir, darle el honor, que se merece a la gente. si sería bueno, en caso, digo, para rendirles culto a la, a la gente, darle su respeto, tal vez, no lo harán, porque, yo, yo lo creo muy, mira, es muy técnico eso, no tienen las cifras correctas, o sea, había tanta desinformación, había tanto de tratar de cubrir cosas que, por ejemplo, hubo gente que después se fue por las secuelas, entonces, a lo mejor esas no entran en el conteo oficial, y son parte de las, que te digo, que a lo mejor miles de personas, en el momento, las que quedaron desaparecidas, a lo mejor gente ha agarrado su muertito, y se lo llevó a saber a dónde, eso pasa, incluso, en muchos lados, este, gente que se murió posterior, por las lesiones, y que tendrían que entrar en ese padrón, por, pues, digo, eran vacaciones, entonces, toda la gente estaba en esa zona, que es netamente habitacional, claro, o sea, si hubiera sido una escuela, si hubiera sido periodo oficial de trabajo, lo que sea, pues, tal vez hubiera sido menos, y por ejemplo, ahí, a mí me tocó, en el día, recién de la escuela, me tocó estar en la Cruz Roja, era juventino, estaba chavo, entonces, en el centro de acopio, pero, todo lo que era dentro de la Cruz Roja, estaba lleno de gentes, afuera de la Cruz Roja, había lesionados, llegaban las camionetas, con gente lesionada, pero así, incluso hasta montones, mucha gente de la ciudadanía, en sus carros particulares, traían, en camionetas, en cam, sí, o gente que se fue, a otras Cruz Verde, o a otros lugares, o que, yo me voy a dar a mi casa, o vete a saber, es algo que, siempre, esas estadísticas, no cuentan, y que pueden ser pajilla, pero juntando toda la pajilla, es un, un puño de gente, pues. ¿Cuál fue la versión oficial, como antes, que el gobierno de un, el gobierno de ese entonces, puso como pretexto, a quizá una negligencia, por parte de muchísimas instituciones, pero cuál fue esta, versión oficial del gobierno? Mira, la, la, hubo varias, ¿no? Pero la que yo escuché, pues, es de que hubo una fuga de aerocarburos, le echaban la culpa a una aceitera, que después dijeron que no, una, que estaba ya, creo que por gobernador Curiel, y pues, era, incluso hasta sacaron, eran los famosos memes antiguos, que sacaban los cartones de, por decir, ahí los moneros, y que había un roce de tuberías, en donde una tubería, por el, el, el tema químico, que es, estar pegados dos elementos, de diferente material, carcomió, y de ahí se fugó, pero, la, creo que la más acertada, porque siempre la versión oficial, no es la, la buena, y la, una que yo escuché, es que efectivamente, de la Nogalera, donde estaba Pemex, pues, dejaron ahí, vertir hidrocarburos, intencional, no lo sé, pero que fueron en grandes cantidades, y eso fue lo que, porque una, de tal magnitud, fue muchísimo la cosa, no es una pipa, ni siquiera de 20 mil litros, tuvieron que haber sido, miles de miles de más, de contenedores de, para que la gente, más o menos, se dé una idea, como ante, cuántos kilómetros, se destruyó, por la explosión, te repito, no me acuerdo bien, pero creo que, no sé, 8, 10, pero, es una calle, no, es una calle, es de cuenta, todas las calles, por ejemplo, que fue, hasta la calzada de independencia, fue la de Gante, Ejército, y no me acuerdo cuáles otras, pero es de cuenta, que hizo un recorrido, por una ruta, como de ruta de camiones, y este, te mentiré, si te digo ahorita la cifra, no me recuerdo bien, pero fueron kilómetros, a Los Ángeles, más de 6, 7 kilómetros, y fue, y eso es muchísimo, sí, claro, es muchísimo, entonces una cantidad tal de combustible, pues tuvo que haber sido, mucho el volumen, si efectivamente, se puede gasificar, se puede expander, y eso, en el tema ese de, de incendios, explosivos, pero no es una cantidad minúscula, es una mucha, mucha cantidad, así. Sí, 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 porque sí fue impresionante, y digo, he platicado con gente, que, pues estuvo en esa situación, gente que, se salvó por una cuadra, dos cuadras de, salieron, tengo un amigo que me dijo, güey, fue una explosión muy grande, fue muy ensordecedor, la explosión, salgo, y a dos cuadras, porque él vive muy cerca de, pues, bueno, vive a tres cuadras, de donde sí hubo una explosión muy fuerte, dice, yo era un adolescente, se fue impresionante ver pedazos de cuerpo en la, en las calles, volvieron los camiones, vehículos, había un carro, dice, imagínate la fuerza de la explosión, para que vehículos se hayan quedado arriba de la casa, otros, completamente, la, la vivienda desapareció, o sea, todo, todo lo que es la calle, más las primeras casas, todas volaron, todas volaron, entonces, imagínate cuántas, miles de familias, y si en cada familia le ponen, cuántos integrantes, pues, sí, inclusive hasta, yo conozco una, una, una mujer, que su familia, cuando fueron las, ni siquiera vivían por ese barrio, pero, fueron a reclamar que su, su casa estaba en ese lugar, y, y pues, para su suerte, o fortuna, de estas personas vivas, diríamos por ahí, pues, toda la familia, murió en ese lugar, y el gobierno les escrituró el lugar, pero no, no, o sea, entre menos problemas, mejor, aquí están los papeles, de cuánto, cuánto, tal, aquí están tus, tus papeles, y ellos terminaron quedándose con, con una propiedad de alguien, o sea, digo, no mames, qué huevos, son, son cosas, digo, a lo mejor, no se vale, pues, son chingadas, sí, son chingadas, comandante, este, ya casi para terminar con este episodio, comandante, usted tiene muchísimo conocimiento, en todo lo que es la, los primeros auxilios, la, la atención prehospitalaria, y también de rescate, sé, porque, el comandante, José Luis dijo, que también ya está dando cursos, cómo se maneja este, este rollo, o sea, es su empresa, usted trabaja para alguien más, cómo es este tema de, de los cursos que está impartiendo. Ah, mira, no, bueno, eso es una, una actividad aleatoria que tengo, este, si me genera una feria, una lana más, que pues también la aprovecho, pero, eh, hay un tema que se llama las consultorías, que, por ejemplo, la mayoría de las empresas, por tal o cual giro que tengan, están obligados, a prestarles, eh, seguridad en temas de primeros auxilios, busque y rescate, evacuación, y primeros auxilios, tanto a su población trabajadora, como a los visitantes, ¿no? Entonces, para generar eso, pues tienen que, este, servirse de alguien que les dé esas capacitaciones, lógicamente, pues a través de, pues una transacción económica, un tema, y, y pues tienen que estar regularizados, ¿no? Entonces, a mí lo que hacen esos consultores en protección civil, pues me dicen, oye, fíjate que hay un tema para tal empresa, para tal compañía, lo que sea, pues yo voy y lo presto con mucho gusto, y, y eso también me ha ayudado, a propósito de mantenerme activo, y de no estar ahí fuera del, del contexto de, de estar pensando, de estar aquí, puras mamás, puras tonterías. El soldado, si no está haciendo algo, está haciendo, está pensando puras p******, y es muy cierto, y me sirve, pues, porque, pues me, me aumenta un poco más la parte económica, pues, que, que a nadie le cae mal, pues no, claro que, y pues aprovecho, aparte de la experiencia y la, la, la vida que he tenido, eh, capacito las empresas, yo me programo, y entonces, también tengo esa libertad, no estoy sujeto a un horario, este, si me dicen, oye, puede estar el día, ya les digo sí o no, entonces, de repente, pues si me salen, algunas chambillas, me mantienen activo. Pero todo esto es para, para tema de empresas, usted no lo hace para, gente que quizá, balagardos como yo, que dice, quiero, quiero aprender este pedo, y puedo tomar un curso como sea. En el tema, por ejemplo, en lo personal, se lo pudiera ayudar a cualquier persona, sin problemas, este, pero, eh, la mayoría de las personas van con la intención de cumplir con una reglamentación nacional, una norma oficial mexicana, si tú me dices, oye, ¿me puedes dar a mí a mi familia? Pues sí, claro que sí. Sí, a lo mejor que no busquemos como una certificación, sino nada más el conocimiento. Sí, sí pudiera ser con mucho gusto. ¿Por qué no lo hace? Cómate. Pues porque me sale, chamba pagada. No, pero también no es lo mejor que se pague, o sea. No, el tema, mira, es que eso sí está bien regularizado, eso es una actividad fiscal, que yo no quiero, digo, me he conducido con rectitud, entonces no quiero estar ahí, nada clandestino, este, se requiere factura, no facturo yo, no estoy en términos fiscales, no. Yo soy facture. Tú sí puedes, no. No, pero por ejemplo, así como en algunos temas familiares, pues sí los he dado, en algunos temas ahí de escuelas, así, pero la mayor parte, pues los doy así, porque me genera una remuneración. Por ejemplo, en caso de que alguien quisiera tomar esos temas, puede acercarse, la mayoría son pagados, o por lo menos hay una cuota, ahí se dice recuperación, pero puedes ir a tu unidad municipal de protección civil, a que te corresponda, o a Cruz Roja, Cruz Verde, y ver de alguna manera el catálogo de cursos, porque sí son muy interesantes, y por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros hacemos, que es cumplir con un horario y todo, si tú, por ejemplo, vas a los bomberos, puede ser que los bomberos te visiten a ti, en tu empresa, en tu escuela, por ejemplo, por ejemplo, hay un tema bien interesante que tienen los bomberos, por ejemplo, de Guadalajara, es que se llama Un día con tus bomberos, y está bien chingón, porque van los bomberos con su equipo, con su camión, con su moto, con todo su equipamiento, van a tu escuela, te enseñan el equipo, los chavos se lo ponen, echan agua y todo, entonces, pues es como decir, mira, hay bomberos y se dedican a esto, y así, pues hay diferentes temas, ¿no? Ese del día con tus bomberos, no creo que no tiene costo, pero hay algunos otros que sí, es muy mínimo, y este, el tema de que, por ejemplo, ahorita, sí, ¿qué tal si me hablan? Hay un montón de familias que a lo mejor no les puedo yo cumplir con todas sus expectativas, porque de repente sí me hablan, fíjate, de repente sí me dicen, oye, fíjate, aquí un curso, y esto y el otro, pero, pues ando ya, agendando, incluso para venir aquí contigo, que me da mucho gusto, pues ya ves que tuvimos ahí un intercambio de información, pero pueden ir con sus bomberos, y ellos les dan unos cursos muy chidos. Pues esperemos que un día usted se anime, se regularice, ponga su propia empresa, y ya no solo serían estas consultorías para empresas, sino también gente que quisiera capacitarse con usted, tomar algún tipo de seminario con usted, que nos pueda apoyar, gente que la apasione, quizá no por buscar una certificación, sino por tener el conocimiento, y quizá en algún momento poder ayudar a una persona, yo le comentaba previo a entrar a grabación, cuando yo hice el de medicina táctica militar, fue cuando me llamó muchísimo la atención, ahora sí valga la redundancia, la atención prehospitalaria, fue lo que dije, me gustó mucho, y hasta la fecha sigo teniendo ese pique de que digo, bueno, gracias a Dios ahorita tengo tiempo que puedo emplear en muchas cosas, no sé, tengo ese sueño de ser paramédico, como usted me llamaría, de voluntario, pero ser paramédico y apoyar a la gente, ayudar a la gente, la neta, traigo mucho, ahorita se trae de buscar, poder hacer como un voluntariado de esta forma. Sí, fíjate que, por ejemplo, en este caso la gente que quiera ser ya profesional, con la formación, pues a lo mejor no desarrollarla ya trabajando, pero que quiere estudiar en forma bien, pues hay varias escuelas, incluso Cruz Verde, Cruz Roja, pues también lo da, que tienen diferentes costos, pero hay que enfocarse en el plan de estudios, o sea que te van a enseñar, y que vas a desarrollar, y pues ya ahí tú escogerás, o a quien representar incluso, en caso de Cruz Verde, Cruz Roja, o Protección Civil, o lo que sea, pero sí, yo le diría a la gente, pues que estudie esos temas, son muy básicos, saber primeros auxilios, y saber un tema básico de evacuar tu casa, un plan familiar de Protección Civil, creo que son de los temas más básicos, que deberíamos de aprender, porque, por ejemplo aquí, si temblara, ¿qué hacemos? ¿para dónde corremos? ¿o corremos o nos permanecemos aquí? Y si nos permanecemos aquí, ¿cómo lo hacemos? Y si nos salimos, ¿para dónde nos salimos? Si está lloviendo, si se está inundando, si se va a caer, si va a explotar, si hay una fuga, ¿qué tienes que hacer? Pues precisamente, ese es el desarrollo, de toda esta gama de cursos, que son muy interesantes, y pues la gente ya, no puede darse el lujo de decir, es que venga el gobierno, porque, en algunas situaciones, o en la mayoría, el gobierno no va a tener, la capacidad de respuesta, para toda la gente. Y también está nosotros, no estarnos ateniendo, que el gobierno tiene que hacer las cosas, porque también, es como un trabajar de la mano, gobierno y ciudadanía. Por ejemplo, mira, en tema de primeros auxilios, es muy fácil, ¿no? Pues todas las células, de nuestro cuerpo, si no reciben oxígeno, a partir de un cierto tiempo, ya tienen muerte, sufren de hipoxia, es decir, de bajos niveles, o anoxia, de nada, de oxigenación, y por ejemplo, las células cerebrales, a partir de los tres minutos, ya tienen muerte. Claro. ¿Qué respuesta, de qué parte del mundo, tiene respuesta, de menos de tres minutos? Entonces, si tú presencias, un paro, un paro cardiorrespiratorio, ¿qué tienes que hacer? Pues, inmediatamente, darle maniobras. Entonces, eso es, es muy básico, ¿no? Y mucha de la mortandad de la gente, es precisamente, porque no llegó nadie, porque esto, porque el otro. Entonces, esos programas, están encaminados, a propósito, por parte del gobierno, incluso, para que la gente, se autoayude, se autoayude, y tratar, por ejemplo, un sismo, ¿qué tal si los bomberos, son los que se cayeron? Claro, ¿quién va a auxiliar a los bomberos? Ya no llegaron a ningún lado. Sí, tienes muy buena analogía, es muy cierto. Es un tema bien básico, ¿no? ¿Qué tal si los bomberos, son los lesionados? ¿Qué tal si la Cruz Roja, se cayó? ¿Qué tal si, entonces, no va a llegar ayuda gubernamental, en un desastre mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Tratar de sobrevivir, que se pueda, y poder luego, incluso, verificar las condiciones, en las que está en tu casa, cómo sales, cómo entras. Por ejemplo, dentro de los cursos, que de repente, yo doy, los niños, casi siempre le dicen, no salgas a la calle, porque es peligroso. No salgas, no salgas. Entonces, hay un incendio, pues no salen. ¿Por qué? Porque tienen en su memoria, pues que no deben de salir, a pesar de que ahí, hay una situación de emergencia. Entonces, sí, porque así están adiestrados, porque al final de cuentas, terminan haciendo justamente lo que les pide, si puede salir contra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué haríamos? Se está inundando, pues hay que subirnos. Se está incendiando, pues hay que salirnos. Esto y lo otro. Entonces, ¿qué acciones? Es precisamente lo que se maneja. Entonces, arrimense a donde giren estos cursos, porque hay muchos cursos gratis, incluso, pues nomás hay que investigar dónde, y ver dónde los pueden adquirir. Algún día me van a ver ahí, tapar una ambulancia, haciendo un servicio de voluntad. Hay un tema, por ejemplo, en Bomberos de Guadalajara, ahorita te mentiría si te dijera que está activo, pero yo sé que sí, que es como, por ejemplo, capacitaciones a nivel vecinal, y por ejemplo, se organiza toda la gallada, toda la vecindada, programan un día, vienen los bomberos, traen su cañón, una computadora, y proyectan un tema, y capacitan a toda la comunidad, que se pueda, en ciertos temas. Entonces, esos son gratis, entonces, ahí es un área de oportunidad, en la que pueden aprovechar, pero repito, pues acérquense a las unidades municipales, vean qué cartera de cursos, porque esos temas de capacitación, a nivel vecinal, son por ley, es decir, no son porque quieran, tampoco los bomberos, o los de protección civil, es un mandato obligatorio, que tienen que dar, entonces, vean esos temas, y ahí, lo podemos ver. Esperemos que un día, mi comandante, ahí vamos a ver. Igual, el día que quieran aquí, pues a... Un día, lo voy a consultar, para este tipo de cosas, porque a mí, se lo dije previo, a entrar a grabación, siempre me ha llamado, bueno, no siempre, pero, desde que hice el de medicina táctica, me robó mucho la atención, el tema de la atención prehospitalaria, entonces, tengo esa, esas cosquillitas, ya tiene muchos años, de ser paramédico, me mamaría, aunque sea por, por un voluntariado, poder ayudar, o asistir a la, a la población. Pues mira, capacistas, y a lo mejor, ahí nos vemos, en alguna unidad, ahí nos vemos, nos vemos, vámonos, gafes, al 90, muchísimas gracias, hermano, de verdad, de verdad, muy agradecido, que me haya dado, esta oportunidad, de tenerlo aquí sentado, y escuchar, la historia, que nos contó, fue muy emocionante, esperemos un día, volverlo a tener, por acá cerca, y con antes, algo, para ya, para terminar con esto, siempre al final, de cada episodio, le pido un consejo, a mi invitado, el consejo, es, usted, es libre, de aconsejar a las personas, lo que usted quiera, sea un consejo de vida, que usted diga, esto me ayudó a mí, me gustaría compartírselo, a alguien más, fíjate que, a veces no lo tomamos en cuenta, pero, desde, las tradiciones antiguas, las tradiciones orales, se referían a que, a que le pidas consejo, a alguien que ya, que lo vivió, a alguien que tiene la experiencia, entonces, a quien le preguntas, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelo, si estás en un área laboral, pregúntale a alguien, que tenga experiencia, entonces, hemos perdido un poco eso, entonces, hemos, a veces, somos tan soberbios, en que, yo aquí soy el más chingón, que pienses que lo sabes todo, yo ya sé todo, cuando no es cierto, nunca dejamos de aprender, repito, yo ahorita todavía, me siento bien, tablas en muchos temas, entonces, trato de ahí, de adecuarme, y los que no, pues, me mantengo al margen, y que hagan los chavos, entonces, este, pregúntale a alguien que sepa, pregúntale a alguien que sepa, porque, por ejemplo, en el área que desarrollamos, son vidas, entonces, aquí no puedes especular, no puedes inventar, y, no puedes cerrar, en vidas humanas, cuando son simulacros, los simulacros, las prácticas, son para que falles, todas las veces, todas, y pulas todos, pero todas las pulas, porque a la hora que venga un evento real, no te da opción, no tienes, no puedes tener ese margen de error, te mueres, o se muere alguien, o a partir de ti se muere alguien, entonces, no, creo que eso no, y yo tuve, por ejemplo, la fortuna, de que en toda mi vida profesional, nunca había un bombero, y eso, lo agradezco infinitamente, muchísimas gracias, mi comandante, por su servicio, y se lo dije a mi comandante, José Luis, se lo digo también a usted, para mí, gracias, cuando me preguntan, oye, ¿quiénes son tus héroes? Siempre lo he dicho, los bomberos, bomberos, para mí son, para mí son los, los verdaderos héroes, diría, del GAFE 423, para mí son los bomberos, y siempre que los veo, la neta, es como, esa admiración completa hacia ellos, y hoy que tengo un pequeñito, de tres años, que le mama el tema de los bomberos, todo el tiempo está con sus camioncitos de bomberos, los ve, y de verdad, digo, a lo mejor, algo. Llévalo, llévalo, mira, también hay otra actividad que se hace, es de que, sin cita, puedes ir solo con tu familia, con tu hijo, vas a la base de bomberos, te subes al camión, te pones el equipo, el chaquetón, el casco, todo, sacan todas las fotos que quieran, hay niños que van y celebran su cumpleaños, en la base de bomberos, de hecho, le aviento un spoiler, iba a ser, creo que este domingo, no sé si iba a serla para la siguiente, pero, porque por ahí hay unos movimientos, pero vamos a ir a, a bomberos de Guadalajara, justamente llevar a mi niño, porque me dijeron, hay estas actividades, llévalo yo, ¿neta? Sí, pues ahí vamos, entonces, a mi hijo se le va a hacer la, la, el sueño de subirse a un camión de bomberos, porque le platicaba el otro día, justamente a mi comandante José Luis, fuimos a, al zoológico de aquí de Guadalajara, y hay como un tipo, pues es lo del safari en Mazaymar, para queza los animales, y el camioncito, él tiene como un cristal, donde alcanza a ser completamente al chofer, y nosotros nos tocó hasta delante, entonces, mi niño, en vez de estar viendo a, a los elefantes, a las jirafas, estaba, wow, y voltear el camión, porque le encantan los camiones, y, y él así de, wow, y viendo así, jamás, jamás la atención se la robó, los animales, sino cómo está manejando, y ve, ve, ve ambulancias, y camiones de bombero, y es su debilidad, les está gritando que adiós, o sea, le mama todo el tema de, llévalo, le va a encantar, entonces, llévalo, llévalo, ahí le platicaré cómo le fue, el día que vayamos, con gusto, de Guadalajara, mi hermano, pues muchísimas gracias, por, por haberle caído, a este, quedo a tu orden, igualmente, estamos a sus órdenes, mi hermano, y nuevamente, se le digo gracias, gracias por permitirme, tenerlo aquí sentado, y conocer un poquito, de treinta y tantos años, de servicio, treinta en el estado, y lo demás de voluntariado, pero muy agradecido, mi comandante, gracias, y también gracias a todos ustedes, por haber llegado, hasta este punto, ya saben, no sé si mi comandante, tenga redes sociales, si las tiene, pues se las dejamos aquí, en, les estarían apareciendo, a lo largo de todo el video, y también, anclas en la caja de descripción, y si no, pues, qué le podemos hacer, mi comandante no quiere redes sociales, pues nada mi gente, nos vemos, en un siguiente episodio, se despide usted, de su compa, el GAFE 423, y mi comandante, al orden, Santana, hasta la próxima, bye.